Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a la tertulia de fútbol sin balón aquí en Hablando del Madrid y hoy, como podéis ver, tenemos a un invitado muy especial, seguro que muchos y muchas de vosotros lo conocéis, entre otras cosas es periodista deportivo en varios medios y no es otro que José Miguel Villarroya, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer estar con vosotros y disculpad por la tardanza en estar, pero mis horarios son totalmente horribles ya lo sabe Pablo, que tuvimos problemas para poder hacer el vídeo en su palco vivo y la verdad es que he tardado, la idea era haber estado antes de la Champions, pero es imposible Sí, sí, no era de que nunca Y estos días yo pensaba que iba a estar más libre y también mucho trabajo Estás, me contabas con el tema de la Nations League, ¿no? Cubriendo también un poco y tal, ¿no? Sí, hombre, tengo que mirar Alemania, miro Alemania, miro Austria y después también tengo fichajes en Bundesliga, fichajes en la Bundesliga australia, que también la hago y también tengo en Madrid, ¿no? Que aparte de mi equipo y luego también en otros medios de comunicación más allá de las que también participo, pues voy como madridista y como periodista del Madrid, ¿no? Eso es Televisión o Televisión Española Y entonces pues también todo eso te lleva a entrar un poco en dinámicas, ¿no? De trabajo, pero bueno Es lo que hay, esperemos ya dentro de dos semanas pillar vacaciones Y pensar un poco que llevamos dos años de mucha traya también Aparte de los futbolistas, pero los periodistas deportivos llevamos dos años de mucha traya sin parar También Bueno, yo llevo dos años sin hacer el mes entero de vacaciones Este año será el primer año que haré el mes entero de vacaciones Así que fíjate las ganas que tengo de cogerla Me imagino, me imagino. Veía también alguna cosita de un libro tuyo, ¿no? Que ponías que llegaba a España Sí, ha llegado a España, se ha presentado en la feria del Lío de Madrid Me tenían que enviar, pero como ha estado correos de huelga, me parece bien No hay que luchar por los derechos de los trabajadores Pues no me ha llegado, si no, os lo enseñaría Es un libro sobre historia del fútbol alemán Se llama Fútbol es una nación dividida El corpus del libro es del año 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990 En que Alemania se volvió a unificar, a reunificar Y hablo de... bueno, hay un primer capítulo de la historia del fútbol alemán Desde los orígenes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial Pero el corpus del libro es, pues, tanto el fútbol en la República Federal Alemana Como el fútbol en la República Democrática Alemana Que es el gran desconocido, ¿no? Porque aquí no se... sobre todo en España, pues, no se conoce el fútbol en la RDA Y hay muchos mitos escritos Bueno, aprovechando un poco que yo viví en la RDA un tiempo Pues, bueno, y seguía siempre seguido el fútbol Pues un poco el libro es este Pero, bueno, la que lo quiera adquirir ya se puede adquirir Porque ya está en España Y no lo enseño O que no lo tengo Soy el autor y lo tengo Es decir, en la semana No la que viene llegará Pero bueno, en Twitter he puesto la portada La gente lo puede ver Y quien tenga interés Malos tiempos para la lírica de comprar Porque vamos todos más justos Que el rabo de la boina Como decía En mi experiencia Todos somos muy pobres Y cada vez más pobres Eso es Pues, pues, nada Como tú contabas Segunda vez que te pasas por aquí Por el canal Primera vez con Pablo En su sección En Palco VIP Que te hizo la... Y no aceptamos una, ¿eh? Pablo Hombre, sí Lo dejamos una Bueno, acepté una Lo dejaban Lo dejaban Lo acepté Lo desbapé Lo desbapé No, perdón de la expresión A todos bien jodidos Sí Bueno, lo de Chouameni también Lo de Chouameni, sí Veremos Bueno, Chouameni en principio está cerrado Yo la información que tengo Es que está cerrado con el Mónaco Y en principio con el jugador también Creo que el club ha querido A curarse en salud Por el tema en papel Y creo que se firmará La semana que viene En principio Que termine la Nation League Pero en principio Vamos Ya no más le voy a decir nada, ¿no? Sí, hasta haber comunicado ya Pero me parece a mí Que lo de Chouameni Sí Yo no, vamos Tendría que ser una sorpresa muy gorda Porque la realidad es que el PSG al Mónaco Le ofrecía Una cantidad Desorbitante Y el Mónaco se ha venido a los 80 millones Porque el jugador le ha dicho al Mónaco Que al PSG no quería ir Por lo tanto, imagino que esto Si ya el Mónaco ha aceptado los 80 millones del Madrid Tendría que estar hecho Bueno, pues voy a dar también la bienvenida Evidentemente a mis compañeros A los colaboradores Charlie, desde México Con mucha calor Comentabas ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Igual parece que en España también tienen calor Pero aquí está siendo insoportable Te lo digo Está siendo insoportable Pero bueno O sea, por lo menos vengo un rato de la calle Y ahora ya un poco más tranquilo A seguir hablando de lo que ha dejado la temporada del Madrid Y encantado de que José Miguel esté con nosotros Eso es Tenemos también a Víctor alias Daimiel Especialista en baloncesto Bueno, especialista Siempre sí Especialista Especialista ¿Cómo estás Víctor? Bien, muy bien Muy bien Estoy un poco de... No paro He estado... Llevo un tiempo sin parar Pero bueno Encantado de estar con José Miguel Y con todos vosotros Llevo mucho tiempo sin estar en Tertulia Y qué mejor que volver con José Miguel Y a disfrutar como siempre Muy bien Y tenemos al míster Que en este caso tú ya lo conoces José Miguel ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas noches Y buenas noches, José Miguel Aunque hablamos cada semana Prácticamente Bien, bien, bien Te conseguí la entrevista No te preocupes Vale, gracias Le doy el coñazo Lo que pasa es que Es una persona que tiene... Si yo voy guiado Él va triplicado Pero antes de que acabe junio Espero que a veces te lo ha conseguido Como yo soy muy pesado Y él lo sabe Al final Para olvidarme Bien, bien También dar la bienvenida A Real Modric A Jack Desde el chat Y mira En el chat ya dicen Hay que hablar De la notición más importante Que ya era hora Dicen de la renovación De Luka Modric Gran noticia Gran noticia ¿No, chicos? Sí 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 Importantísima Importantísima Sobre todo porque va a ser año a año Y que es algo que, por ejemplo La temporada pasada Cuando se intentó renovar a Ramos No estaba dispuesto O eso parecía Que, si no recuerdo mal Quería un contrato de dos años fijos En lugar de ese uno más uno Que sí aceptó, por ejemplo, Luka Modric Y que parece que, por ejemplo Podría aceptar Aunque ya se le era dispuesto Ni cross Pero para mí es lo mejor Un futbolista con su edad Y que llevamos Yo por lo menos tres temporadas Pensando que es el tema de Luka Modric Pero aquí estamos Esta sí pienso que va a ser la última Pero ya me veo aquí en un año Diciéndome que va a ser la última De Luka Modric Sí, lo dicho Después hablamos un poquito De, bueno De lo que puede ser la plantilla Del año que viene Pero bueno Lo que sí que quería hablar Al principio Del programa un poquito Es de esas Champions Del Real Madrid ¿No? Yo te voy a preguntar a ti primero José Miguel La mejor Champions De la histórica La más épica Tú que habrás vivido bastantes ¿Cómo la calificarías? Hombre, la verdad La verdad es que sí En Champions Sí que es la más épica Porque los que tenemos Una dada Sí que recordábamos A una remontada En Copa de la UEFA ¿No? Las dos Copas de la UEFA Que ganamos Que hubo Varios Eliminatorias que se remontó Recuerda Al Borussia Mönchengladbach Al Anderlech Es decir Que sí es verdad Que se obtuvo Al Valle Buerdin Un equipo que ahora está Perdido por Regional Liga En Alemania ¿No? Pero en aquella época Era bastante potente Pero en Champions ¿No? Y además Ha sido A rivales De mucha enjundia ¿No? Dentro de los que estaban En la terna Porque es verdad Que el Madrid No estaba en la terna De favoritos Para ganar la Champions ¿No? También hemos eliminado Al PSG Al Chelsea Al City Y la final Al Liverpool Y hemos ganado Y eliminado A los máximos favoritos Lo que todo el mundo esperaba Junto con el Bayern Que estarían ahí Peleando posiblemente En semifinales Luego en la final Y Sí Como más nivel heroico Sí Y a nivel de épica Sí Verdad que de juego Pues no En algún partido O no Y en otros sí Pero bueno A nivel de épica Sí Yo creo que es una Champions Que recordaremos Con el tiempo Pues sobre todo Por la épica Y por la entrada De gente joven ¿No? Que también han sido Los que han revitalizado En un momento dado Que el equipo estaba Un poco caído Pues físicamente Porque Está bien La renovación de Madrid Creo que se la merece ¿No? Pero hay que ir pensando Ya en En el relevo ¿No? Tenemos un centro del campo Con jugadores muy buenos Pero con una edad Ya que no permiten Una traya Y la temporada Que viene Hay que recordar Que vamos a jugar Más partidos Tenemos la Supercopa De Europa Tenemos la Supercopa De España Las tres competiciones Liga El Mundial de Clubes Y habrá Y el Mundial de Clubes Y el Mundial de Selecciones ¿No? La media temporada Pero habrá El Mundial Es decir Que son jugadores De verdad Que Toni Kroos No va a la selección Alemana ya Pero Modric Y Casemiro Sí ¿No? Por lo tanto Son jugadores Que creo que Necesitarán Bastante descanso Y creo que Los jóvenes Esta temporada Van a tener Un papel Más relevante Creo Más relevante Que la temporada pasada Para vosotros Compañeros También ha sido La más épica La mejor La que recordaréis Más Por esas remontadas Sí Yo Y para mí Supera la décima Y mira que Lo tiene difícil La décima Para superar Sobre todo Por esa final Pero siempre recordamos También el 0-4 En el campo De Allianz Arena Campo del Bayern Por esos Ese récord Mobleador de Cristiano Porque llegaba Una BBC Que a la final Que estaba Muy mal físicamente Que el mejor Quizá era Bale Con un Xavi Alonso Sancionado Que Dira jugó Primer partido De la temporada A la final Y sobreponiéndose A un error Bastante grosero De casilla Pues el Madrid Supo empatar En ese último minuto Pero para mí Esto es un mérito Absoluto Porque han sido Todos los partidos épicos Y porque Como siempre hemos mencionado Cuando han acabado Esos partidos aquí Porque el Madrid Ha creído hasta el final Que siempre lo decimos Siempre sale la pancarta Hasta el final Vamos real Pero es que Se demuestra El Madrid Lo intenta hasta el final Te es inferior Durante 178 minutos Y en dos Te empata la eliminatoria Y en la prórroga Te lo gana Es que es Muchos Yo siempre lo he dicho Muchos amigos Me preguntan ¿Pero cómo lo hacéis? Digo Es que no lo sé Es que no lo sé El caso En el chat Rosita Burgos Dice Para mí esta Champions Ha unido mucho A la afición No ha habido pitidos Cuando se perdía Y si se cantaba Si se puede Tú mister ¿Cómo lo has visto? Bueno Sí Es la más épica Que yo he vivido Yo estaba Vivo Cuando el Madrid Perdió la última Final de Copa de Europa En París Contra el Liverpool Precisamente Pero no tenía Ni dos años Cuando fue ese partido Tengo recuerdos De las remontadas De los años 80 En la Copa de la UEFA Porque Tengo recuerdos Y después que mi padre Las grabó en VHS En esas cintas Que José Miguel recordará Y las vi muchas veces A ver un momento José Miguel y yo también Las recuerdo Tío A ver Yo tengo 34 Y sé lo que son Yo tenía La séptima La séptima La novena También Hablamos de equipos Que ahora A la gente Le ven decido Me por ganar La Landerlecht Será fácil O no Claro La Landerlecht Hoy en día Es un equipo Belga El fútbol holandés Ha bajado mucho Pero en aquella época Los años 80 La Landerlecht Es un equipazo De Europa Era un equipo Que siempre estaba En semifinales De Copa Europa De la UEFA Que recordar Que en aquella época A la Copa Europa Solo iban Los campeones De Liga Creo que la Copa De la UEFA De aquel entonces Tiene mucho más mérito Que una Europa League De ahora Muchísimo más Muchísimo más Porque iba Del segundo Al cuarto Claro De todas las ligas Bueno De las principales Y luego Entonces claro Te iban a lo mejor Los tres mejores Equipos ingleses Los tres mejores Equipos españoles Los tres mejores Alemanes Los tres mejores Italianos Es decir Claro Que te podías encontrar La Copa de la UEFA Pues a un Manchester United A un Liverpool A un Vila Que en aquella época Era un equipo potente Después de encontrar A la Juventus En la Copa de la UEFA O al Inter de Milán Al Milan Te encontraba A ese tipo Muy potente Pero repito El Anderlech En aquella época Era un equipo muy potente Y el Bayern Que ahora es verdad Que es un equipo Que está por ahí tirado Era un equipo muy potente Incluso el Mönchengladbach Que ahora es un equipo Que en Alemania Es importante Pero está en mitad de tabla En aquella época Era un equipo Que le plantaba A cara al Bayern Para ganar La Bundesliga Es decir Que ya se fue Un equipo muy potente Lo que pasa Es que es verdad Que hacía muchos años La gente no se acuerda Y hoy te queda Aquello de que Bueno Pues Monchengladbach Es un equipo De media tabla Pero sí Yo creo que como Champions Ha sido la más épica Eso desde luego Es verdad Que tú dices La décima Se le ganó Al Bayern Allí 0-4 Pero también Ya habíamos ganado En el Bernabéu Tampoco ibas con aquello Es verdad Que ganar En el Allianz Al Bayern Que es un equipo Que siempre A nosotros Nos ha fastidiado La vida un poco En competiciones europeas Pero La manera Como se ha ganado Esta Todo en momentos En que parecíamos Que estábamos eliminados Totalmente Y decías No, no Ahora ya No hay manera De salvarte Y si te has salvado Yo creo que eso Por lo que el partido Más tranquilo Ha sido la final Sí Sí Y no fue tranquilo Precisamente Pero más o menos Verdad Si El jugador Paró mucho Pero luego Bueno Marcamos Si tampoco El Liverpool Fue un Liverpool Apabullante Por momentos Sí Hubo algún momento Del partido Que sí Apabulló Pero yo que pensaba Que íbamos a ver Un Liverpool Que casi te iba a arrasar Pues tampoco Si tuvo momentos Pero en la segunda parte Sobre todo Hubo muchos momentos En que el Madrid Tuvo el partido controlado Y el Liverpool Salvo los últimos minutos Que ya sí que pegó La redón final De aquello decir Vamos a empatar Y luego Ya veremos Tampoco la segunda parte Te generó el Liverpool Tampoco tantas cosas Yo creo que A partir de las eliminatorias Creo que fue el partido Más tranquilo Fue la Champions Que desde el punto de vista Futbolístico Más difícil es explicar Que la hayamos ganado Eso sí Sí Es que Veramente futbolístico Mira Precisamente La siguiente pregunta Que quería lanzar Y tú mismo Pablo Si quieres empezar Que es un poco eso Lo que dices El porqué De esas remontadas Cómo se puede Explicar un poco esto Y antes Dar las gracias A Rafa Pérez Gil En el chat Que es la primera vez Que participa Dice Gran Tertulia Y dice Lo cierto es que Si estamos acertados En la final Le metemos tres Que es un poco Lo que comentaba José Miguel Que hubo momentos Como siempre Voy pasando Un poquito lista Y a Rafa Pérez Gil Nos falta el seguimiento Yo voy pasando lista Y aquí que le dé Al botón seguir Pablo El porqué De las remontadas ¿Tú tienes alguna explicación? Bueno Yo creo que tiene que ver Primero Con el talento Porque sin talento No las puede El talento De los goles En las eliminatorias El talento De Vinicius Que se inventa Un gol En Manchester Por ejemplo Y el talento De Rodrigo Que tiene una relación Con el gol En la Champions Muy alta Y después Yo creo que La fortaleza Del grupo Y la fortaleza Mental De hombres Que llevan Ya mucho Que ya vienen De vuelta En el fútbol Al final Casemiro Cross Modric Esa gente Saben mucho De que va esto Y después Camavinga Y Rodrigo Cuando entraban En los partidos Pues los Como le metían Una chispa Al equipo Que no tenía antes Y los goles Que metía el Real Madrid Y el Bernabéu Pues Eran una losa Para el rival Y los Le elevaban La moral Que En unos arreones De diez minutos Te podías remontar Eliminatorio Es talento Fuerza mental Creo que Un vestuario Muy unido Y después Que también En el banquillo Había dos jugadores Que eran Camavinga Y Rodrigo Que tenían la capacidad Para Volcar el partido A favor del Real Madrid Porque Estamos hablando De Chaminí Camavinga Vino con tres años Menos que Chaminí Pero cuando vean A Chaminí Van a alucinar Y cuando estén Los dos juntos Ya no sé Esto José Miguel Entiendo Que Como participas En varios sitios Te lo habrán preguntado Mil veces El porqué De estas remontadas O si hay alguna explicación Incluso No sé si tú lo viste José Miguel Incluso Creo que No sé en qué programa De radio era Que llamaron A Esto lo conté Llamaron a Iker Jiménez Para ver Si hay alguna explicación Y el tío Entiendo que era Iker Jiménez De verdad Que miró A ver si En el Santiago Bernabéu En esas tierras Había pasado Alguna cosa Paranormal ¿Tú qué explicación Tienes? O puedes dar Habrá el espíritu De General Caster A ver Yo creo Es difícil de explicar Pero no hemos remontado Siempre Algunos Nos recordamos Pues partidos Donde parecía Que se podía remontar Al final No se ha remontado Verdad Que este año Pues ha pasado Que han remontado Prácticamente Todos los partidos Partidos además Inverosímiles Porque Dabas ya Por perdido El partido Sobre todo La eliminatoria De City ¿No? Valtando Cinco minutos Pues pensabas Bueno Esto ha acabado Ya Pues hasta aquí Hemos llegado ¿No? Y el cambio Ha remontado Bueno Yo creo Que es un Yo creo Que primero A mí no me gusta Esto Pero bueno La palabrita Mágica Del ADN ¿No? Y esto no me gusta Me parece una payasada ¿No? Pero bueno Yo creo que hay En el Madrid ¿No? Esa sensación Que eso sí Que la hemos vivido Siempre Incluso gente Más mayor Que yo ¿No? De toda la vida Siempre te dicen Bueno Que el Madrid Siempre lucha Hasta que la Beto Pita al final ¿No? Aunque esté perdiendo 4-0 ¿No? Esa manera De luchar Que eso a lo mejor No lo tienen muchos Equipos O pocos Equipos Lo tienen ¿No? Yo creo Que es eso El pensar Que tienes Pensar Creerte Tú Que puedes Remontar El partido O puedes Remontar La eliminatoria Y Luego pues Evidentes Un tanto El talento Y yo creo Que también Hay una parte Psicológica Para Para los Contrarios ¿No? Que el Madrid Piensa que puede ganar O puede remontar Y los contrarios Piensan que le van A remontar Y eso al final Pues también te genera Un problema ¿No? Porque al final Dices Claro Yo creo que Lo que le pasó Es decir Hostia Estamos ganando Faltan 5 minutos A ver si nos va a pasar Lo del Chelsea Y lo del PSG Y entonces Entonces Guardiola Pues quitó A los dos jugadores Más creadores Del centro del campo Que podían haber tenido El balón Y haber dicho Mira Allá no se juega más Y sacó dos tíos Para meterse atrás Y cuando le empató Y cuando le empató A ver Grilis pudo Margar el 0-2 Lo ha matado Y lo ha salvo La pelota Y a la contraria A la jugada siguiente Rodrigo empató Y yo creo que ahí Se cortocircuito El City ¿No? Yo creo que ahí Es donde llegó El aspecto psicológico Que tiene el contrario Que yo creo que dijeron Ya está Ya está Ya está Ya nos han matado Y a partir de ahí Ya el City No existió ¿No? Entonces yo creo que es todo Un cúmulo de factores Primero es que el equipo El equipo y la afición Creemos En que se puede Darle la vuelta al partido Eso es importante Luego como ha dicho Pablo Está claro El talento Si no lo tiene Pues con muchas tiras pedradas Ahí a ver lo que pasa Pues es muy difícil Que pase algo ¿No? Y luego pues también Ese factor psicológico Que afecta al contrario Que piensa Que bueno Pues me va a pasar Que es un poco también Lo que le pasó al Liverpool En la final ¿No? Porque Madrid no había perdido Ninguna final de Champions Y yo creo que eso También pesa ¿No? Es decir Hostia Jugamos con un equipo Que no ha perdido Ninguna final de Champions ¿No? Y entonces Quizás tampoco salió De esa manera Arrolladora Pensando Bueno A ver si nos va a pasar A nosotros Lo de siempre Y que al final Perdemos Como ha perdido todo el mundo O como ha perdido En ellos Y a la otra vez ¿No? Y yo creo que es Que es un cúmulo de todo Si te lo preguntan mucho Sobre todo Claro Yo estoy en Barcelona Y voy a los programas La mayoría De los que tengo al lado Son culés Pues entonces Pues si me agarré Yo estaba en Gol Televisión Hacía los minutos a minutos Y pues Hacía la cara Que ponían Con la remontada Porque Ya está Entonces Lo que hay Pero La vida es Como dice un refrán Con perdón De la expresión Que cuando hacíamos La mili O el servicio militar Decía Esto es estilo tropa Cada uno Se jode Cuando le toca ¿No? Esto es un poco La vida Eso es Eso es Dar las gracias A Rafa Pérez Gil Por el seguimiento Y a TechRD Que también dice Muy buena tertulia Y Y nada Bueno Al final es lo que Lo que comentáis un poco todos ¿No? Un poco un cúmulo de cosas Pero yo creo que también De lo más importante Acaba siendo eso ¿No? Los jugadores Y el talento Porque si no Es lo que decía José Miguel ¿No? Por mucho que vayas probando Si no hay ese talento Es imposible Si os parece Aparcamos un poco El tema Champions Y empezamos ya A hablar un poquito De aquí A lo que resta de tertulia Con vosotros Después Para la gente Que nos esté viendo Explicar que Como hemos hecho En otras ocasiones Vamos a hacer Un relevo Aquí como Carleto ¿No? Entradas y salidas Un relevo de tertulianos Y vamos a hablar Ahora un poquito Pues de lo que puede ser La plantilla Del año que viene ¿No? Una cosa que Creo que no nos cansamos De hablar Y lo que queda ¿No? Y lo que queda Empezamos si os parece Podríamos empezar Por la defensa Pero vamos a empezar En portería Y te voy a preguntar A ti José Miguel ¿Habrá algún cambio En portería? Claro Aquí muchas veces Hemos dicho El tema de Luling ¿No? Si se quiere ir Para jugar más Si fichas a un portero Veterano ¿Tú cómo lo ves? ¿O qué sabes de esto? Bueno El tema de la portería Es el tema más parado Evidentemente Frutuaje inamovible Si es verdad Que surgió En los últimos días El tema De que Luling Podría decir Que claro Se ha pasado prácticamente La temporada En blanco ¿No? O algún partido De Copa del Rey Y luego En el partido Ya cuando la guía Ganada Pues ha jugado Un partido Que es verdad Que ha jugado muy poco Es un chico joven Si no juega Pues entonces Es verdad Que allí Se barajaba La posibilidad De que el jugador Pidiera salir Aunque fuera cedido Entonces Si que hay Si se diera La posibilidad Claro El club se plantea O bien fichar A un portero Ya veterano Claro El portero que venga Tiene que aceptar Que va a ver Los partidos Estados Va a jugar la Copa Sí, sí, sí La Copa Y poco más Bueno Y la Copa Cuando llegues A las De estos claves Si tienes posibilidad De ganarla Va a jugar A jugar A jugar Entonces Este es el tema No sé En principio En la portería No hay ningún Movimiento Ni hay nada Y lo que se daría Sería Si en el caso De que el Unin Planteara Yo creo que Si se diera Todo esto Empezará a moverse Una vez termina La Nation League Y Porque ahora también Es moverte Los jugadores Muchos están Con las selecciones Y no tienen ganas De mover Pero creo que la portería Es el puesto Más tranquilo Por ahora Que yo sepa Te digo Que hay la posibilidad Que han comentado Que Lunin Que Lunin Puede pedir salir Claro Si el portero No pide salir Evidentemente El club Encantado No entiendo Si Lunin No pide salir La portería Sería Curto A primer portero Evidentemente Lunin El segundo Y el tercero Sería un portero Del Castilla No hay más problemas Claro Si sale Aquí se plantaría O bien subir Al portero Titular Del Castilla O fichar A un portero Veterano Porque un portero Joven Difícilmente te va a venir Si no va a jugar nada Que se yo Un portero Que ya estuviera De vuelta De todo Y dijera Bueno Pues mira Hago aquí O presumir De jugar En el Madrid Aunque juegue 4 por 5 partidos Por temporada Eso es Compañeros Vosotros En la misma línea Que José Miguel Supongo Si bastante En la misma Y si en caso Como tú dices Que el club Se quede quieto Y esperar Que Lunin haga algo Si no hace nada Perfecto Si hace algo A ver como lo formulas Puede ser una sesión Que para mi Sería el ideal O quizás Lunin Ya quiera algo definitivo No se sabe Yo creo que al club Le convendría más Cederlo A un club De primera Porque a este chico Le han equivocado mucho Con las sesiones Que ha tenido Cederlo a un club De primera Que haga cierto valor Y en algún punto Que tenga un valor Mucho más alto Venderlo Porque venderlo De una No creo que pueda sacar Tanto Si es una buena temporada Afuera Yo Al final No, no Perdona Víctor Al final A Courtois Coño Le van a quedar Al nivel que están ahora Los jugadores Tiene 30 años Por eso Por eso digo Que le van a quedar 5 o 6 5 o 6 años Al primer nivel Tranquilamente Seguramente Decías Víctor Sí, perdón Es que para los minutos Que juega un portero Como bien mencionáis Es que es una tontería Traerte un portero De calidad Yo Se ha hablado mucho De Fernando Pacheco Con el haber descendido Pero yo pienso que Pacheco No es el portero Que quiera venir aquí A terminar sus años Creo que tiene todavía Años buenos Y yo sinceramente No vería mal Un portero del Castilla Directamente Porque es que Es como hablamos Con el segundo Delantero Del Real Madrid Que luego trataremos Es un jugador Que va a venir a jugar Minutos Residuales Muy residuales Y muy de vez en cuando Y en la portería Menos aún Entonces quizá Un portero Como Fui Díaz quizá Que ha sido El más convocado Por Ancelotti Pues darle la oportunidad De esos dos Tres partidos Que obviamente Primero se empieza siempre Con un primera Segunda de Refeb Que es la categoría Que juega el Castilla Y luego pues Ir dándole oportunidades Y si te va sirviendo Pues yo creo que Es una buena opción Si no Pues un estilo Como cuando vino Casilla Sería lo ideal No sé decirte ningún nombre Se habló de Ospina Luego hay que recordar Que se está hablando Del portero No recuerdo el nombre Sinceramente Estadounidense Si no Si el de la MLS Pero lo mina Eso es Que también se está hablando Que puede ser una posibilidad Para este año No sé Yo sinceramente Tener un segundo portero joven En edad de progresión Yo no veo No le vea ningún sentido El problema es Que el portero Es un puesto muy clave En el equipo Entonces claro Cultura no ha tenido Ningún problema Esta temporada Pero nadie te va Ya que la temporada Que viene Tengo una lesión Sí Cinco o seis partidos Entonces claro Imagínate Que esta lesión La tiene En medio De unos cuartos De final De la Champions Que tiene a Barcelona En medio O un Atlético de Madrid Que estén mejorados Que te está jugando También la liga Claro Meter de buenas a primeras A un chaval joven De 21 años De Castilla Pues igual ahí Lo están mandando Al matadero Porque si tiene un problema Y le meten un gol Y te eliminan A ver Luego si Era un joven Sí Pero Están puestos Tenitos Entonces claro A lo mejor Ahí sí que se Perdón Ahí sí que se busca Un portero Como decía Sospina O tal Un portero Que ya tenga Una experiencia Y una experiencia De primer nivel Que acepte Venir aquí A jugar Pues los minutos Que le toque Pero que si en un momento Determinado Se produce Pues una lesión Un poco larga De Courtois Puede estar Puede ser un portero Ya experimentado Y de garantía Eso Eso que comentas José Miguel De una lesión ¿Eso no fue lo que pasó Un poco con Casillas Y Diego López? Que se fijó De Diego López Bueno no Con César Con César Es decir Casillas entró Cuando se lesionó César Pero No no Pero me refiero Después Cuando se lesionó Casillas No Con Mourinho Fue porque Mourinho Y Casillas Tenían sus líos Pero digamos Que cuando Casillas entra En el equipo Es porque César Se lesiona Sí En este caso Sí En la selección El titular Era Cañizares Y tuvo la lesionaria Que se le cayó La botella De masaje En el pie Se cortó el pie Y entonces Tuvo que ir Casillas de titular Bueno Pero bueno Sí Claro Le puede pasar De manera que Coutoua Tiene una lesión Y metes a Fui Díaz Y se sale Y ahora un poco Luego dirá Porque ahora Coutoua Tiene que ser suplente Bueno Sí Son cosas que pueden pasar Pero claro Yo siempre Los equipos Es verdad Que en la portería Que es un sitio Muy delicado Nosotros los entrenadores Siempre buscan Pues tener a alguien Experimentado Más que un chico joven A lo mejor Un chico joven Pues eso Le dan los partidos Un poco De principios De Copa del Rey Que juegan con equipos De primera federación O incluso de segunda Que bueno tal O estos partidos Ya con la liga finalizada Y ya no hay nada en juego Pues sí Es un poco Un poco Un partido De clasificante Fase de grupo De Champions Y ya no te juegas nada Entonces se le dan Esos partidos Pero claro Meterte Imagínate que te lesionas Y tienes que venir aquí Al Nou Camp Con un Barça Que bueno Imagínate la temporada Que viene Está más espabilado Que esta Que tampoco Sería muy difícil Porque está Un poco más espabilado Y al final Viene Lewandowski Que pudiera venir Pues no es No es imposible Que venga Hombre claro Si pones un chaval De 20 años Te digo yo Que he sido La Bundesliga De Lewandowski Decae media Y hace dos goles Hay que decirlo Toca Toca Un Pero vaya Yo creo que estamos hablando Como dicen los franceses Es un pulparle El tema de la portería Porque la verdad Que no hay En estos momentos Nada Y se ha hablado Dos pinas Y demás Pero es Por la posibilidad De que Lunin Dijera Pero que cuando termine Todo el tema De la Nation League Pues Se reunirán Porque ahora también está Con la selección de Ucrania Por la Nation League Por supuesto Cuando termine todo Pues Lunin Si dice que quiere salir Aunque se ha cedido Una temporada Pues entonces el club Pues ahí decir ya se hace Sí, sí Es todo condicionado A Lunin ¿Tú, mister? ¿Igual? ¿Alguna cosa distinta? ¿Cómo lo ves? Yo antes de que hablo el mister Me marcho, ¿vale? Dar las gracias por el ratito A José Miguel Encantado Un placer Que ya Casillas no era titular Sí, sí Eso es Cuando Casillas Consiguió la titularidad Fue porque César Se lesionó Sí Contra el de Berkusen Y luego en la selección Pues tuvo lo mismo Porque se lesionó Cañizares Y tuvo que entrar él Cosas que pasan en la vida El destino Bueno Gracias Nos vemos Chao Buenas noches Decías, mister De la portería Yo creo que Lunin Pedirá salir Y te hará un portero Experimentado Yo creo que Cuando tú planificas Una plantilla Y consideras Que tienes Determinados hombres claves Que tiene Que la plantilla Tiene que tener recursos Para cubrir sus bajas En Cuando Te juegas Partidos clave O sea que no Este año Lunin Sí que Yo creo que Que podía haber jugado más Porque la Copa Ancelotti Hasta puso a los brasileños Que venían de jugar Ni Ni 24 horas antes Ni 48 horas antes Del partido En Bilbao Pero Yo creo que pedirá salir Porque Necesita Progresar como portero Y la mejor solución Es un Portero Como vino Du de Caceaños Que te pueda resolver En caso De partidos Que necesites Un poco más de experiencia En esa misma línea Decía Rafa Pérez Gil Hace un rato En el chat Decía El Madrid necesita Dos porteros de calidad Pueden pasar muchas cosas Durante la temporada Si se va Lunin A por minutos Hay que buscar Otro portero Con experiencia Un poquito En la línea Que vamos diciendo Todos Voy a empezar Con el tema De la defensa Pronto habrá El relevo De Tertulianov Pero bueno Empezamos con la defensa Que aquí sí hay bastante Creo Bastante Bastante Telita Tenemos el fichaje De Rüdiger Por un lado Veremos si se trae Alguien más Y después al menos a mí La duda que me queda Y entre duda Curiosidad Hay muchas ganas De ver lo que hace Carleto Un poquito Con esa posición De David Tálava Si lo mueve a la izquierda Si no Voy a empezar contigo José Miguel Después de Rüdiger El Madrid Va a fichar O va a dar salida A alguien más En defensa Como Como está la cosa Bueno Salida Supongo Es otra Vallejo Hay que ver si Cedido O traspasado Definitivamente La idea De centrales No trae a nadie más Porque tienes A Militao Rudiger Nacho Y Álava Que puede jugar De central O bueno Está jugando De centrales En teoría Tendría cuatro centrales En el lateral derecho Por lo que sé La idea Que da Seadrio Zola Que vuelve De la Excepción De la Fiorentina Que la verdad Que ha jugado Bastante bien Y en el lateral Izquierdo Se habló De Fran García De Rayo Vallecano Pero al final No porque Ha renovado Con el Rayo Y la idea Es que esté En Mendy Y Álava O que suba Miguel Gutiérrez Bueno Esto es la idea En principio No hay previsto Traer a nadie Veremos Que pasa Con Mendy Ya Veremos Que pasa Con Mendy Porque Tiene ofertas De por ahí Importantes Y veremos Y el club Igual que Si que la temporada Pasada Lo declaraba Intransferible En estos momentos No es Intransferible Si bien Una oferta Interesante Teniendo en cuenta Que posiblemente Álava Sea el lateral Izquierdo Y contando Con Miguel Gutiérrez De suplente Pues Veremos Mendy Lo dejo ahí No que me digo Que vaya a salir Pero Ahí está La posibilidad En estos momentos No es indiscutible ¿Es verdad José Miguel Que pedía más dinero Mendy? Si Y tiene ofertas De la Premier Por lo que yo sé Entonces Veremos Yo creo Que a partir De La semana viene Quizás No la otra Vamos a empezar A ver el movimiento De muchos jugadores Entonces Mendy Por eso digo Veremos Que pasa Yo creo Que hasta hace poco Si que era indiscutible Bueno El club No lo iba a traspasar Porque Tenías a Marcelo Y luego Miguel Gutiérrez Que pasa De Ganchelotti Y no termina De correr En él Y tal Pero Con el tema De Álava Que puede jugar De lateral izquierdo Ya no es tan Indiscutible Así que Por eso Si al final Se sube a la parra Y viene una oferta Que el club Consigue interesante Pues Mendy Igual sale Que verán O digo Que vaya a salir No No sale Que la gente Diga ¿Qué dijo Que iba a salir? No 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 digo Que vaya a salir Digo que No es una posición Uno es un jugador Que en estos momentos El club Declare Intocable Si si Por lo tanto Lo que dices Es eso O sea Primeras cosas Que nos quedamos Porque aquí En el canal Llevamos días Hablándolo Primera cosa Que nos dices Es que seguramente Odriozola Se quede La idea Esa Puedo repetir Estamos ahora Un poco En esta tierra De nadie Si si Claro Ahí vamos a esperar Hasta el final De la Champions Y ahora Con el tema De la Nation Lipo Está todo También un poco Parado Pero yo Lo que a mí Me han comunicado Y compañeros De AS Que están en Madrid Que están más Al día a día Lo que me comentan Es que Odriozola En principio Se queda Esto La idea Porque la FIERONTINA Había pedido Comprarlo Y el Dicho que no Es decir Por lo tanto La idea En principio Porque claro Yo creo que Ancelotti Todo el mundo Se ha dado cuenta De que en el lateral Derecho Tenemos un agujero Poder dar bajar Ahí días Lesionados Hay días Partidos Que no está De verdad Que la final Estuvo muy bien Pero hay días Que no está Y evidentemente No puedes tirar Con Lucas Pásquez Porque no Día que era el puro Ya vimos Con el PSG Que Mbappé Se lo comió Y Tiene un Extremo Un interior Muy veloz Y con mucha calidad Con Lucas Pásquez Tiene un problema Necesitas un Lateral Propio Entonces En principio La idea del club Es que da su Hoyozola Veremos Veremos Esta es la idea Vuelve Hoyozola Y se queda Aprovecho para dar las Buenas noches A Jaime ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas Sí, ya tocaba José Miguel Buenas noches Pablo Charly Por supuesto Didacto Buenas noches Buenas noches Bueno Para la gente Que nos ve Jaime Pues ya es un Viejo conocido Del canal De los primeros Que estuvimos Aquí en el canal Que hicimos Colaboraciones Tiene un canal También de Youtube Que se llama Jaime Rengue Que podéis pasar A verlo Y como digo Como he dicho Vamos a hacer aquí Un poquito De cambios Como si de un equipo De fútbol Se tratara O me entra Entra Jaime Y esperaremos Aquí entre Alguien más Para que se Para dar descanso Al míster Y a Charly Un poquito ¿Todo bien Jaime? Por aquí Todo muy bien Vamos Espero ser un buen Revolsivo Un Rodrigo Un Camavinga Un Rodrigo Vamos a remontar ahora Eso es Eso es Mira En el chat Comentaban el tema De Mario Gila Lo que el tema Está en lo que decías Tú José Miguel Que evidentemente Con esos cuatro centrales No van a subir A otro central Y No pero es un central Que sí que cuenta Bastante el club Y el Chelo Sí Y que yo creo Que Es un jugador Que Según vayas Viendo la temporada Si hay lesión O demás Igual Tampoco Para no mover A lo mejor Según qué partido Contra qué rival Tenga Para no mover A la base Si está en el ladrón Izquierdo Pues a lo mejor Puedes subirlo Es un jugador Que yo lo he visto Funcionar bien Titular en el Castilla Y el Y el Chelo Díaz lo ha utilizado En algún partido Incluso en estos partidos Últimos de Liga Lo ha sacado Unos minutos Ahora Claro Para ser titular Ahora de golpe No Creo que Sí que es un jugador Que se tiene bastante fe Dentro del club En él Y creo que Según vaya la temporada Pues Que da descanso O haya alguna lesión Pues Según el partido Que sea Puede jugar Pero vaya Los claves Van a ser los cuatro Que hemos dicho ¿No? Júliger Supermilitao Nacho Y Álava Con la sabedad De que Álava Pase al lateral izquierdo Yo creo que también Lo de Mendy Yo creo que Jugador Se huele la tostada De que Álava Va a ser el titular En el lateral izquierdo Y que No va a ser El lateral Titular Del Madrid Como ha sido En estos últimos tiempos Teniendo vuelta Que no tenía Reval Porque Marcelo En las últimas Eso es Charly Tu opinión Para empezar Yo creo que También lo de Mendy Va a estar ligado A lo que decían antes De lo que pasé Con Miguel Gutiérrez Si él en su momento Quiere salir cedido Imagino que ya Se escucharían Un poco menos Las ofertas de Mendy Porque si no sube Miguel Marcelo se va Y te planteas Vender a Mendy La única opción Ya quedaría Si no compras A Fran García A David Álava Que David Álava Yo creo que también Va a ser un comodín Interesante En el centro del campo Es verdad que también Ya está Chouameni Que ya va a ser Mucha gente también Pero que es Otra opción Lo de la línea de tres Se podría intentar Aunque Ancelotti No lo ha No lo ha intentado mucho Pero tiene equipo Para eso O sea creo que Tanto el fichaje de Rudiger Y de Chouameni Principalmente Esos dos Y acaban siendo los únicos Creo que le dan Mucho juego a Ancelotti Y que puede probar Muchas cosas Que me gustaría Que probara muchas cosas Más allá de un 4-3-3 Perfecto Buenas noches Alex ¿Cómo estás? Un revulsivo más ¿Tienes micro desactivado Alex? Sí, sí Ahora, ahora ¿Qué tal? Ahora sí, ¿verdad? Ahí está Hola Muy buenas a todos José Miguel Muy buenas también Un placer Encantado de poder Compartir pantalla Con todos vosotros Y con José Miguel también Pues nada Aquí estamos Pasando calor Lo veo, lo veo Aquí bien fresquito Estamos todos Lo que ha dicho Charly Es cierto De Calabata También puede jugar En el centro del campo En el Bayern Hubo muchas veces Cuando estuvo Guardiola Hubo bastantes veces En el centro del campo Pero yo creo que Ancelotti No lo termina de ver ahí Es que mucha gente también En algún partido concreto Sí que podría jugar Pero yo creo que Si tienes los tres que tienes Que es lo que más ha utilizado Y ahora tienes a Camavinga Estuando muy Malverde Verde Y vemos Vamos a ver A ver qué pasa con Ceballos Lo haremos cuando vayamos A la media No sé si Lo va a utilizar Mucho en el centro del campo Yo me va a un partido Sí porque me lo he utilizado Esta temporada Pero yo creo que Alaba Posiblemente vaya Al lateral izquierdo Porque hay que recordar Que cuando Ancelotti Entre Norvallet Donde más utilizó Alaba Fue en el lateral izquierdo Eso es Y ahí es donde Mendy Ve No tanto Qué pasa con Miguel Gutiérrez Porque él sabe Que aunque suban A Miguel Gutiérrez Del lateral izquierdo Titular es él Pero claro Entre él y Alaba Ya no ven El igual Ya no se ve el titular Y ahí es donde Puede mover Teniendo en cuenta De que seguramente Va a tener ofertas Lateral de un equipo Que ha ganado La Champions Por lo tanto Posiblemente tiene ofertas Pues igual mueve El desto Y el club Pues decide Bueno Tienes Alaba Y Miguel Gutiérrez Pues si te dan X millones Pues también Se cuadran las cuentas Eso es Mira Quiero mandar un abrazo A nuestro compañero Oscar Que se ha pasado por el chat Que está pasando por momentos Un poco durillos Y nada Te mandamos un gran abrazo Oscar Y aprovechamos Si te parece Charlie Para Sí Lo que te iba a decir Estás nominado tío Sí Sí Estás nominadísimo Pero bueno Alex Gran revulsivo Alex Un placer Charlie Gracias por pasarte Y nada Refrescate un poco Yo también Me tengo que ir Me reclaman Sí Pero creo que vamos A ver más fichajes En el Real Madrid Más de lo que parece Bueno Veremos Yo mira A mí A mí un familiar Un familiar Me comentaba Van a haber 8 o 9 fichajes Yo le decía Para, para Pero bueno Yo no lo veo No 8 o 9 No Pero Va a depender De las salidas Que hayan Sí, sí Claro Evidentemente Primero El primero Chua Meni Se ha cogido Ya Rudy Que ha dicho Ameni Se han cogido Porque Era una situación De mercado De que O lo fichabas Ya O tenía problemas Pero yo creo Que el resto Si se ficha algo más Pues posible Que se fiche algo más Va a ir muy ligado A las salidas Que hayan También de la salida Y del dinero Que dejen Las salidas Claro Habrá jugadores Que saldrán Pero tampoco Te van a dejar Tanto dinero Es decir Vallejo Posible te saldrá Tampoco te van a dar Tampoco te van a dar Un gran Un gran Dineral Por él Entonces depende Las salidas Serían Las salidas Que te pueden dar Dinero Son las de Menín Y las de Asensio Pero el ceballos Tampoco te van a dar Aunque salga Que veremos Es otro que baila Pero aunque salga Por ceballos Tampoco te van a dar Tanto Las que te pueden dar Más dinero Son las de Menín Y las de Asensio Eso es Que sí que te pagarían Pero el club No los va a soltar En el caso De Vinicius De Rodrigo En principio El club No los va a vender Por lo tanto Yo creo que la entrada Dependerá Si salen Menín Y Asensio O los dos O uno Pero si no salen Veo complicado De que el club A ver Puede venir A un jugador Pero sería Más de relleno Más suplentes No un jugador Top Tampoco hay tantos Tops en el mercado Eso es No muchos A ver los tops Delanteros Que he encontrado Eso es Damián Antes de darte Las buenas noches Despedimos Gracias Charly Y gracias Chao 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 Perfecto Venga Cambios hechos Damián ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno lo primero Un placer Tanto a José Miguel Como a Jaime Que nunca había coincidido Con ellos Por supuesto Y la verdad Pues muy bien Muchas ganas Tenía ya De entrar a la tertulia Así que Pues nada Estamos Pues eso Mira Ahora voy a hacer una pequeña introducción Estamos hablando un poco De plantilla De la siguiente temporada En defensa Voy a leer un par de comentarios Decían en el chat Que nos faltan en el Real Madrid Gente que ayude A Benzema Y Marquen Goles Evidentemente Después hablaremos De la delantera El abrazo Para Oscar Que decíamos También dicen Asensio Está asqueado Y se quiere ir También dicen Mendy fuera Gaia Sería un buen Suplente de Alaba Eso es lo que dicen En el chat Para vosotros Que habéis entrado nuevos Ahora Jaime Alex Damián Lo que nos contaba un poquito José Miguel Es que en principio En principio La idea Es que Que vuelva Odriozola Que se quede Odriozola Frank García Está renovado Con el Con el rayo Por lo tanto No es una opción Y Está el tema de Mendy Que no es indiscutible Con esa opción De que Alaba Juegue en la izquierda No es indiscutible Y Si llega una buena oferta Pues entiendo Que el club Consideraría Y después Quizás se subiría A Miguel Voy a empezar contigo Jaime ¿Cómo ves un poquito Un poquito la defensa Después de esa primera llegada Oficial de Rudiger? A ver Por partes De entrada Rudiger Yo creo que era una oportunidad De mercado Que era Vamos Una evidencia Que se tenía que aprovechar Luego por otro lado Decir Un poco en referencia A lo que ha comentado José Miguel Que cuando yo he entrado Estabais hablando de Gila Y demás Parecía que En un principio Rafa Marín Estaba por delante de Gila En cuanto a las apuestas De la cantera Y se ha dado la vuelta A la tortilla En este sentido Y ahora parece Que Gila está por delante De Rafa Marín Lo que sí que tengo claro Es que Vallejo Debe de salir Y a partir de aquí El quinto central Teniendo en cuenta El cuarteto de centrales Y que uno de los De este cuarteto Es Alaba Que alternará el centro De la zaga Con el lateral zurdo Entiendo que ese quinto central Tiene que ser Un futbolista del Castilla Que puede darte Un rendimiento Muy similar Al que te daba Vallejo Y Odriozola Cuanto menos Yo creo que ahora Pre-temporada Con el Madrid Y a partir de aquí Yo creo que Ancelotti Tomará la decisión En cuanto a ver Que hacemos con él Si sale traspasado Si optamos por fichar Otro lateral O si tira con Lucas Vázquez y Carvajal Que yo lo veo Un tanto justo Eso es ¿Cómo lo ves tú Alex? Hombre Yo pienso Que el tema De Rüdiger Como ha dicho Jaime Como ha dicho José Miguel Al fin y al cabo Era una oportunidad De mercado Que se te pone A huevo Para traerlo Al fin y al cabo No hay que Decir nada Simplemente ver El tema De Rüdiger El partido Que hizo en el Bernabéu Que fue Una verdadera maravilla Sinceramente Y el partido Aunque falle En el gol Con el error Del portero Del Chelsea Y demás Era un grandísimo Central El tema De Odriozola Me cuadra Porque donde Se puedan ahorrar Alguna posición En la que tengan Que fichar Y demás Teniendo la posibilidad De la vuelta De Odriozola Ese Va a ser el lateral derecho Y bendito Álava Sinceramente Álava que te puede jugar De central Que te puede jugar De medio centro defensivo Que te puede jugar De lateral izquierdo Que te puede jugar De lateral derecho Al fin y al cabo El multiusos Hace que Una defensa La defensa del Madrid Se quede bien protegida Para la siguiente temporada Y las que vienen Tema Mendí Con esto termino Habría que mirar Habría que ver Si Va a aceptar El rol de suplente Porque yo pienso Que la defensa titular Sería Álava Militao Rudiger Y Carvajal Habría que mirar A ver El rol Si lo coge Bien Mendí O si quiere Luchar por ser titular Eso lo hablábamos Antes Y es lo que le preguntaba A José Miguel El tema de que pedía Más dinero Entiendo que claro Si pide más dinero Entiendo que será Porque se considera Bastante Intocable Bastante titular O muy importante Damián Como lo ves Bueno Pues a ver Yo creo que Como bien habéis dicho Lo de Rudiger Creo que me parecía Una operación En el mercado Vamos Que le venía el pelo Al Real Madrid Sinceramente Creo que es una oportunidad Que ha aprovechado A las mil maravillas Es un grandísimo central Contrastadísimo ya En la élite A pesar de que No lleva tantos años En el Chelsea Pero ya por ejemplo Tiene una Champions Y yo creo que Vamos Le va a venir Súper súper bien Al Real Madrid Porque como decimos La baraja que va a tener Ahora Ancelotti En defensa Va a ser bestial Que prácticamente En cada partido Puede alinear A una defensa diferente Incluso puede cambiar El sistema En defensa Poner a tres centrales Y dos carrileros No sé Yo creo que me parece Un auténtico jugador Así que le va a dar Un plus Evidentemente A la plantilla Lo del tema De Gila y demás Lo es muy complicado Lo hablaba con Rubén El otro día por Twitter Rubén que lleva El día a día Prácticamente Del Castilla Y me decía Que él lo veía complicado Y yo creo que también O sea Con la llegada de Rüdiger Creo que se le cierran Un poco las puertas Tanto a Mario Gila Como a Rafa Marín Que estaban haciendo Una gran temporada En el Castilla Seguramente Si no quieren seguir En el Castilla Salgan cedidos A algún equipo Donde vayan a jugar 20-25 partidos Pueden estar En un primera Perfectamente Incluso en un segunda Yo creo que Lo veo muy complicado Que vayan a tener Minutos en el primer equipo Y más sabiendo Como también es Ancelotti Lo del tema De David Alaba Como dice Ale Es un auténtico Comodín Que te va a dar También mil garantías Por así decir Es como un Nacho Que te puede cubrir Prácticamente Muchísimas posiciones Pero incluso Con más calidad Tiene muchísima más calidad De David Alaba Te puede jugar Yo creo que va a jugar En el lateral zurdo Aunque creo que Varias veces ha dicho Que no es su posición Favorita Al menos estos últimos años Porque en el Bayern Viene jugando en defensa Pero bueno También evidentemente Con la llegada de Rudiger Creo que puede jugar más En el centro del campo Y sin duda Creo que va a ser Para mí Y creo Y para Ancelotti También el titular Y lo de Mendy Y yo soy muy de Mendy Ya lo sabéis Creo que el club Está contento con él Pero me da la sensación Y más Viendo el esfuerzo Que va a hacer el Madrid Por traer a Chua Mení Que es en torno A unos 100 millones O así Se está hablando Creo que si llega Una buena oferta Por Mendy El club Puede venderlo Sinceramente Me dolería Pero es que si no Claro Es que si no Tienes que buscar también La manera Por así decir De intentar recuperar Parte de ese dinero Que has invertido En Chua Mení Porque imagínate Que te sale mal O cualquier cosa Y tenemos ya El precedente de Hazard No sé Yo creo que Si llega una buena oferta Por Mendy El Madrid Lo va a vender Ojalá que no Porque si no Sería un suplente Evidentemente Muy muy top también Comentabas el nombre De Chua Mení Enlazamos con el mediocampo Ya empezamos contigo José Miguel Un poco mediocampo Bueno Evidentemente Está en boca de todos El jugador francés Chua Mení Nos queda Lo que decíamos Que sea oficial Para no pillarnos Las manos Bueno Creo que se puede decir Que sí Lo están dando por hecho ¿No? Tenía más sorpresa Que Mbappé Si no quiere No, yo creo Yo creo Que el tema Hombre Ya Un poco Para los compañeros Que se han Incorporado ahora A ver El PSG Repito un poco Lo que he dicho El PSG Estaba metiéndose Y le ofrecía Y le ofrecía al Mónaco Casi 120 millones Ha sido el jugador Que le ha dicho Al Mónaco Que no quería Fichar por el PSG Entonces el PSG Que le ha dicho Al Madrid Porque el Madrid Quería pagar Entre 50 y 60 Que le ha dicho Y dice Hombre Claro Pero es que Este me da 120 Si tú me das 60 Su M80 Y 20 Por variable Que se dice Bueno Pues Yo creo que sí Yo creo que es un jugador Yo lo sigo Desde hace mucho tiempo Tiene un jugador Que había estado En el PSG Pérense Lo sigo Un chico muy joven Aporta muchas cosas Tiene mucha Mucha fuerza Tiene muy buena posición En el campo Ha mejorado Porque al principio Es verdad Que bueno Cosas de la juventud A veces perdía La posición Y demás Pero es un jugador Que ha mejorado muchísimo Tanto en juego de balones Que pasa bien el balón Sabe Mantenerse bien En el sitio Tiene muy buen remate De cabeza Sube muy bien al área Es un jugador Que prácticamente Deixam Lo ha puesto de titular En la selección Deixam No pone a un chaval De 22 años De titular Indiscutible En esa posición Si no es un jugador Teniendo por delante A Pogba A Tantes Toda una serie de jugadores Importantísimos Por lo tanto Se ha fichado Un jugador de garantía Bueno Puede pasar de todo A veces Pues claro También es verdad Que ha jugado en el Mónaco Que es un equipo Era importante Hace años En Francia Pero ahora Ha pasado crisis Y está ahí Y ahora Dar el salto A lo mejor A Madrid Pues veremos Pero yo creo Que en principio Si es un jugador Que está de titular En la selección francesa Estamos hablando De una selección Top mundial Pues hombre Creo que no tiene Que tener problema De adaptarse Pero yo creo Que en el centro Del campo Es en principio Donde menos movimientos De entrada Va a haber Porque se ha renovado Lucas Modri Va a estar Una temporada más Hasta el año 23 Casemiro En principio Todavía le quedan Dos años de contrato Y Kroos veremos Es decir Al principio Va a seguir Valverde también Camavinga también Entonces el problema Está Lucas Vázquez Que puede ser Un comodín Pues también El problema Está en Ceballos Que pasa con Dani Ceballos Bueno Dani Ceballos Termina el contrato La temporada que viene Bueno Es un jugador Que ha tenido minutos Y minutos importantes Al final de temporada Ángelo Ya hablaba con él Le ha dicho Que confía en él Y que le va a dar Más minutos La temporada que viene Y ahora Es una cosa Que depende de él Si él quiere quedarse O no Entonces Si no quiere quedarse Pues el club La idea es Traspasarlo Para sacar algo Porque él queda Una temporada De contrato Y si se quiere quedar Pues se quedará Yo creo que en el centro Del campo De entrada No va a haber Más incorporaciones Porque Asensio Hablaremos Como puede ser La delantera O centro Ya cuando entremos A la delantera Hablaremos de Asensio Pero en el centro Del campo De entrada De entrada Salvo que hubiera Alguna sorpresa O algún jugador Que se pusiera a tiro Y fuera barato En principio La idea del club Más allá De hecho Aminis No traerá a nadie En el centro del campo Si yo creo que el centro del campo Está bien cubierto Con los tres Veteranos Lo que le llaman La Trinidad Y los tres jugadores O cuatro Juntando a Ceballos Incluso lo capaz Que te puedas jugar De interior En principio No va a haber Más movimiento En el centro del campo Por eso Yo no auguro Ningún fichaje más Ahí Si no no Algo que haya A un jugador Que se pusiera a tiro Barato Lo ofrecieran Y fuera barato O que Ceballos De fiestamente Se va Mejor el club Decidiera Mejor fichar A un chaval joven De algún sitio O subir a alguien Del Castillo En principio No creo que en el centro del campo Haya muchos más movimientos Sí, no, no Eso es Es que Y al final El tema Ceballos Es que A ver Tienes a la CMK Por delante Y en principio Yo creo que tienes Si llega Chua Mení Tienes a Chua Mení A Valverde Y a Camavinga O sea Pero juegan En sitios diferentes Sí, sí Pero El tema Es A ver El tema Es lo que quiere hacer Ancherotti Es decir Yo creo que Ceballos le ha aportado Muchas cosas Que el centro del campo No le aportaba Es decir Entonces Ahí está el tema Que quiere hacer Ancherotti Yo a repetir Los tres de la Trinidad Tienes que empezar A hacer un pensamiento Con ellos A ver Así de claro Es que no podemos estar Claro Porque También se les ha visto La película Se les ha visto Las costuras Al final de temporada Si Cuando hablábamos De las remontadas Al final Las remontadas Han salido Han sido también Por el empuje De los chavales jóvenes Que han salido Porque Y además Yo lo voy a decir Claramente Cross está horroroso Si de claro Cross Ha tenido una temporada Horrible Y yo Mira Yo soy un admirador De Toni Kroos Si lo seguía Pues yo Haciendo la Bundesliga Hace treinta y pico De años Y lo conozco Desde que era un crío Que empezaba a jugar En el Leverkusen Antes de ir Al Bayern Es un jugadorazo De super calidad Pero yo Estoy de acuerdo Con unas palabras Que dijo Ulígenes Hace un año Cross ya no jugaría En Alemania Porque la Bundesliga Se juega a otra velocidad Cross va andando Y hay partidos Donde Si Te hace un gran pase Y tal Pero ralentiza El juego del equipo Es así Y las remontadas Fíjate Que se han hecho ¿A quién ha quitado? Ancelotti A Cross Siempre el primero Es que Lo que se juega Hoy en día En Europa La velocidad Que se juega Y no sé qué No es lo que se juega A Cross Entonces Yo creo Que aquí Hay que hacer Un pensamiento Y ya está Y eso no quiere decir Que haya Echar a Cross A los cocodrilos Y fuera Ya no Pero bueno Porque tenga que tener Vista Se miró Pues también Ha tenido una temporadita Irregular 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 Tirando a malas Bueno Entonces habrá que empezar A hacer un pensamiento Y entonces Los jóvenes Pues tienen que empezar A tener más minutos Y yo creo que Ceballos tiene Porque un jugador Como Ceballos No lo tienes En el centro del campo No Sabina No lo es Suamení No lo es Y Valverde No lo es Porque son jugadores De mucha fuerza Que suben De balón Que tienen calidad Porque tienen calidad Pero Ceballos es un jugador Que te da fantasía En el último pase Y dispara gol Eso en los otros tres No lo tienes Entonces Pues yo creo Que hay partidos Que lo puedes poner Entonces Bueno Ahí Yo sé que Ancelotti Le ha dicho Que tiene que ser Eso está claro Bueno Ahora dependerá Del jugador Pero quizás A lo mejor Viniendo Echameni Pues Ancelotti A lo mejor Te tiene que volver A hablar con él Y decirle Oye Pues sí Y además Tú no tienes Las características De este jugador Por lo tanto Este jugador No viene A quitarte el sitio Porque tú Casemiro Cuando Casemiro Está lesionado No pones a Ceballos En el sitio De Casemiro Por lo tanto Tú tienes sitio En el Madrid Bueno No sé La pelota ahora Está en el tejado De Ceballos Esto es la realidad Entonces veremos A ver Qué dice Ceballos De aquí Por claro También quiere jugar El Mundial Si se le va a dar Minutos de la basura Pues Te dirá Que adiós Bueno El tema está En el En el Tejado Del jugador Eso es Vosotros compañeros Como Un poco Como lo veis A ver En un principio Es que Así a bote pronto Diría que Con el fichaje De Chouameni Tenemos el mejor Centro del campo Del mundo Porque La diferencia Es que Tienes un refuerzo Para una posición En la que este año No tenías un recambio natural Porque yo creo Que en partidos Y encima De suma importancia Hemos visto Incluso a Modric Jugar de pivote Defensivo En algunos minutos Cross Que como ha comentado José Miguel No ha estado a la altura Y cuando ha tenido que jugar De cinco Ya ni hablemos En partidos En que Casemiro No ha estado disponible Por H o por B Y yo creo que esto Es lo que ha echado Un poco en falta Al Real Madrid Esta temporada A pesar de lo magníficamente Que ha ido Que es el tener una unidad B Porque al final Ha tenido que Hemos tenido que llegar Al final de temporada Sin prácticamente rotación Y en este caso El centro del campo Queda compuesto Con dos tíos De primerísimo nivel En cada puesto En cualquiera De los tres puestos Del centro del campo Con lo cual Yo creo que ahí Ganamos en cuanto A profundidad de plantilla En cuanto a que sea Caro o no caro Yo creo que al final Evitas que se te refuerce Un rival directo De la Champions Como es el PSG Fichas a un tío De 22 años No estás pagando Un pastón Por un tío De 28 o 29 Sino que O sea Por ejemplo Lo que me parece Que clama al cielo Es un caso como Pogba Que se te fue gratis A la Juve Lo repescas Por más de 100 millones Y se te va a volver A ir gratis Esta temporada Esto sí que me parece Vamos Brutal Pero Pero lo que ha hecho El Real Madrid Con este chico Que te puede salir Como un Hazard Te puede salir Como un Hazard Pero también Mira Vinicius Militao Y Rodrigo A día de hoy Son baratísimos Sí, sí, sí No, no Al final acaba Acaba siendo eso Como lo veis Alex Damián A ver El tema de Por enlazar Con lo último Que ha dicho Jaime El tema caro No caro A ver Al fin y al cabo Estamos de acuerdo En que cada futbolista Que vaya A querer Fichar el Real Madrid Simplemente por ser El Real Madrid Si un futbolista Vale 30 Te lo van a pedir 50 ¿Por qué? Porque saben que el Real Madrid Tiene dinero El Real Madrid Tiene más ingresos Y al fin y al cabo Es un club El club más top Mundial Aparte de que se ha metido También el PSG De por medio Ya lo dijeron Que cualquier operación Que fuese a hacer El Real Madrid El PSG Se iba a meter En intermedio Para intentar Entorpezor Encarecer Aquí sí que es verdad Que era porque Al PSG Le interesaba El jugador Ya no es porque Se quisiera meter Simplemente A un mes Las narices Tema ceballos Yo quiero hacer hincapié En algo que ha dicho José Miguel Que yo lo llevo Arrastrando Diciendo muchísimo tiempo Y es Que este año Es año de mundial Ceballos Viendo la selección española Más o menos como está Yo lo pongo de titular Por delante de cualquier Futbolista De la selección española Que hay actualmente Lo pongo por delante De Coque Lo pongo por delante De Rodri Incluso Aunque no sea La misma posición Pero por jugador Y por Todo Y por ganas Lo pongo por delante De cualquier jugador Del centro del campo Actualmente de la selección española Así que él sabe Que tendría probabilidades De jugar el mundial Que puede ser en el Madrid O puede ser en otro equipo A ver Al fin y al cabo Con la llegada de Chouameni Ya tienes cubierto Como ha dicho Jaime El puesto que tenías Del pico En la plantilla Yo creo que El que más ha celebrado Este fichaje Ha sido Casemiro Porque ha dicho Bueno Por lo menos Alguien Que me va a poder dar Algún respiro A lo largo de la temporada ¿Que te puede salir mal El fichaje? Pues sí Pues bueno Cualquier fichaje Hoy en día Te puede salir mal Si en eso estamos de acuerdo El problema que tiene el Madrid Con esto termino Es Que Modric Tiene 30 Va a hacer 38 años Cuando termine su carrera En el Madrid Cross Va para 33 o 34 Y Casemiro Va para 31 o 32 ¿Que es lo que quiere decir? Que Cross No está para jugar un partido En Europa Y de vuelta Modric Se nos está haciendo viejito Y Casemiro Necesita aire Y es lo que necesitaba El Madrid Yo Antes de tu opinión Damián Con eso que decías De Chuameni Para suplir a Casemiro O sea Para dar descanso Yo es que estoy escuchando En muchos sitios Que están diciendo Que Chuameni Viene a ser el suplente De Casemiro Yo no lo veo así Yo eh De inicio Quizás sí No lo sé Pero yo lo he dicho Y me repito Me sorprendería Que a final de temporada Casemiro Jugase más minutos Que Chuameni Yo creo Te digo Hombre Yo hace muchos años Que sigo Ancelotti Ancelotti Se caracteriza Por tener los suyos A ver Es un jugador Que ha costado 100 millones No viene para estar Sentado al banquillo En eterno Como os decíamos No va a estar En el Pero Si es cierto Que de entrada Ancelotti Va a mover Muy poco El equipo Salgo en defensa Porque Gulliger Tiene que entrar No creo que ponga Gulliger De suplente Tampoco De entrada Supongo que por ahí Se va a mover Puede haber La variación Pero yo creo Que en el centro Del campo Él va a jugar Lo que pasa Es que Va a pasar Como la pasada temporada A fuerza Ogan Cuando empiezan A ir más las cosas Y necesitan cambiar Claro Si se ha hecho Ameni Y hace el partido Del siglo Pues va a tener Un problema De poderlo cambiar Pero de entrada Yo creo que El 10 de agosto Que jugamos La Supercopa De Europa Yo casi Te puedo Te diría Salvo lo que pueda Hacer en defensa Veremos Si se queda Y tal A lo mejor Pues no quiere tocar Mucho Ahí Pero yo creo Dentro del campo Va a ser Casemiro Con los Modric Eso Vamos Le llevaría Salvo que Algunos Esté lesionado O pase alguna Cosa rara Me llevaría La gran Día En el siglo Si la Salvo Que ponga Un 4-4-2 Y entonces Entre Valverde Pero si no Vamos Con los Casemiro Modric Esto vamos El día 10 de agosto Vamos Ya donde Lo tengo que firmar Claro Si hay algún Lesionado O viene Alguno Cansado Porque Los que juegan Selección Entran más tarde Lo que sea Podrían Juego a Chua Meni Pero de entrada Vamos Esto es el centro Del campo De Ancelotti No te quedan No dudas En todos los equipos Que ha estado Se ha caracterizado Por tener su 11 Tipo Con muy pocas Variaciones Y cuando ha cambiado Por el Como se dice El refrán Porque ha forzado Bogat Lo que le ha pasado Esta temporada Porque Camaving Ha entrado por esto Valverde ha entrado Por lo mismo Y los demás Han ido entrando Por lo mismo Porque ya El equipo Se le estaba cayendo A pedazos Pero si no Yo no tengo ninguna duda De que el 10 de agosto Que es inicio de temporada Para el Madrid Estos tres Vamos Van Van Para delante Pero vamos Sí, sí Seguro Principio Seguro O si pone a Valverde Ojo griego Esto ya Pero estos tres Vamos Salvo que vayan lesionados O alguna cosa rara De entrada Van estos tres Es decir No Cuente Por lo tanto Chua Meni Viene de entrada Para hacer su plete De Casemiro Ahora claro El problema Que tiene con Chua Meni No es el que tenía Con Camavinga Pues Camavinga Costó 30 millones Un chaval de 19 años Pues lo pongo Y me viene bien Ahora ya tiene problemas Para no ponerlo Pero Vale Pero Chua Meni Ha costado 100 Y es titular con Francia Titular con Francia Tienen más problemas Para dejarlo en el banquillo Y claro Si un día Pones a Chua Meni En lugar de Casemiro Y se sale A ver como Casemiro es el titular Bueno Esto ya se ve A lo largo De la temporada Pero el día 10 de agosto Vamos Seguro Seguro Damián Contigo terminamos El mediocampo Y vamos a la delantera A ver Como ves este medio Del campo Yo A mi lo de Chua Meni Sinceramente Que esté mucha gente Diciendo que son 100 millones Que donde va el Madrid Con los 100 millones Yo de verdad Cuando se han pagado 120 millones Por Joe Félix Cuando Joe Félix Bueno si era Golden Boy En el Benfica Pero que había demostrado Cuando se han pagado 80 kilos por Van Dijk Y venía del Southampton Y tampoco es que haya demostrado nada Luego se convierte En uno de los mejores centrales Del mundo Si no es el mejor a día de hoy O sea Yo es que De verdad Sinceramente No sé si No sé No sé En qué piensa Este tipo de gente Obviamente es respetable Pero hombre Si el Madrid lo gasta Es porque lo tiene O sea Que al Madrid le han dado 120 millones Por ganar la Champions Que no es poca cosa Y a mí lo ha dicho A Bení me parece Un jugador generacional Que estoy seguro Que va a marcar una época Y me parece una bestia O sea A mí me parece una bestia Estoy segurísimo Que en cuanto juegue Tres partidos en el Bernabéu Sienta Casemiro ¿Por qué? Porque tiene carisma Tiene personalidad Y se va a meter En el bolsillo al Bernabéu Lo tengo clarísimo O sea Tiene fuerza Tiene potencia Tiene un ida y vuelta Tremendo Tiene un muy buen disparo Que eso también hace falta En el Madrid Que últimamente Pues sí Bueno Lo intenta Valverde Modri también Cada vez que asoma Que asoma frontal del área Y demás Pero Casemiro No es que sea mucho de chutar Evidentemente Alguna vez lo intenta Pero yo creo que Chouameni Tiene muchísima calidad En el disparo Y lo ha comentado también José Miguel Y me ha parecido interesante El duelo aéreo Los de Chouameni Por arriba Nos va a venir de lujo Porque No Ancelotti Lo ha dicho varias veces O sea El mejor rematador de cabeza Que tenemos es Militao Si aparte Casemiro Si me apura Pero poco más Entonces yo creo que Chouameni Ha marcado bastantes goles de cabeza En el Mónaco También en la selección francesa Y creo que le daría un plus Sin duda Al equipo Lo que decíamos De Kroos A ver Yo creo que a mí Sinceramente Opinión respetable Evidentemente con José Miguel Pero a mí Para mí La temporada de Kroos No ha sido mala Sí que es verdad Que no ha sido Tan tan buena Como veníamos Acostumbrados Te diría que es la segunda Más mala Por así decir Con respecto a la de 18 O 19 Pero yo creo que al final También acusa un poco El cansancio De ese primer tramo De temporada Donde Celotti abusa Muchísimo de la CMK Porque Toni Kroos Vuelve de una lesión De Pugalgia Vuelve a un muy buen nivel Incluso marca varios goles En un primer tramo Cuando el Madrid Estaba imparable en Liga Que también lo acabó De esa manera Pero me parece Que al final Toni Kroos Evidentemente Acusa ese cansancio No es un jugador Que tenga ya que jugar 40 partidos 50 cada temporada Eso es imposible Y al final Celotti se ha dado cuenta Y ha sido el primero En meter a Camavinga por él En poner de fijo A Fede Valverde Porque Fede Valverde Te da muchísimo Y es prácticamente Intocable ya en el once Del Real Madrid Pero al final Es lo que decimos Es que el primer partido De la temporada El 10 de agosto Va a ser CMK Seguramente con Valverde Es así Y es Ancelotti Pero también hay que recordar Que Denazar Valió 120 millones 130, 140 Y a principio de temporada Le puso En cuanto vio Que no rendía Al banco Y sale el chaval De 20 años Y se come el mundo Que es Vinicius Con lo cual Veremos Veremos que pasa En el centro del campo Y si os parece Vamos ya con Bueno Con normalmente Posiciones A ver Todas son interesantes Pero los delanteros Siempre nos gusta Quizá un poquito más hablar Y aquí pues bueno Nos hemos llevado Al menos yo Un par de palos El tema de Mbappé Evidentemente Y el tema de Haaland A ver En cuanto a delantera Pues evidentemente Carino y Vinicius Son fijos Está claro Rodrigo es fijo En cuanto a plantilla Evidentemente Después estaba Lo que comentaba José Miguel El tema de Asensio Que parece que quiere salir Y después tenemos ahí A dos islotes Como son Mariano y Jovic Que veremos Que pasa Y yo creo Que una incorporación Tiene que haber Y Hazard Que está ahí también Y Hazard Perdón Es verdad Ya no me acordaba Imagínate Y Hazard 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 que está por ahí Y con mucha motivación Yo voy a dar una asistencia Voy a dar una asistencia En México Sí Hombre A ver Es un buen jugador Pero yo Creo A ver No sé El jugador No se quiere ir No sé Si va a venir Alguna oferta Porque prácticamente No ha jugado nada Es difícil que venga Una oferta Y si viene una oferta Pues será a la baja Digo yo A ver Tema Asensio Tema Asensio Nos despertó El otro día Que nos dio Tocar la alarma En las redacciones De los periódicos Pues cuando la gente Le dijo Bueno Usted tiene dos opciones O renovar O irse Dijo No tengo tres Sí Que es quedarse Y ser gratis El 23 Hombre Lo que está claro Es que si ha cambiado A su representante Y ha dicho Por Jorge Méndez Es porque no se quiere quedar Esto De entrada Es la mi opinión Y Con varios periodistas Coincidimos en eso Yo creo que no se quiere quedar Ahora El tema está Que Quiera salir ahora O Diga Pues me quedo aquí un año Y me voy Gratis El 23 Y me saco La prima De fichaje Al equipo Que me quiera fichar A Bacre Pero Yo creo que Las posibles incorporaciones Que pudieran haber Vendría también Como he dicho antes Mendy Asensio Que son los que te pueden dejar dinero Bien Este Vinicio Intocable Rodrigo También En estos momentos Por plantilla No digo como titula Inocutible Y Hazard Pues Él dice que no se quiere ir Mariano y Jovi Pues problemas colocarlos Mariano Si es verdad Hablaba Primero parecía que Recafe estaba interesado En Jovi Que ahora luego Se dijo que igual iba Mariano Que al final Si es que Acepta alguna salida Al final Es colocarlo De verdad Que el Madrid Ha intentado colocar a Jovi Por medio mundo Y Nadie Nadie se lo traga Hablando En plata y mal Por lo tanto Ahí tienes un problema Porque claro Si tienes a estos dos A quien traes Porque si no O se te empieza a juntar Ahí la plantilla Con un montón de gente Bueno Vuelve Vuelve Borja Mayoral En principio La idea Es que se queda La Borja Mayoral Porque tampoco Hay ningún Delantero De estos top Para fichar Y es decir Por lo tanto La idea Sería quedarse Borja Mayoral Porque Es verdad Que salió El tema De Gabriel Jesús A ver Gabriel Jesús El City Pues tiene a Haaland Y además Julián Álvarez Que lo ha fichado Ahora también Hace poco Fichó poco antes Que a Haaland Había fichado Julián Álvarez Delante de los centros En principio Gabriel Jesús El City Pues si se va Pues mejor Se lo han ofrecido Al Madrid Y al Atlético de Madrid A los dos El Atlético de Madrid De entrada Ha dicho que no El Madrid No ha dicho que no Pero el Madrid Tiene un problema Que es el cupo De extracomunitarios Porque está lleno Con Vinicio Militao Y Rodrigo Vinicio es el que Podía haber conseguido Los papeles De la nacionalidad española Pero con el tema La pandemia Se paró todo Porque la administración Se paró Y por lo tanto Los temas El tema está parado Lo que ocurre Que tampoco sabes Cuánto tiempo Van a tardar En darle los papeles A Vinicio Claro Si te lo dan Pues antes Del 31 de agosto Si el jugador No ha fichado Por nadie Pues lo podría fichar Si te lo dan Después es complicado Porque el jugador Quiere jugar Si tú lo fichas No lo puedes escribir Porque es extracomunitario Con lo cual Lo tendrías que ceder Entonces ¿A quién se lo cedes? Porque claro Si se lo cedes A un equipo ¿Para cuánto tiempo Se lo cedes? Para el invierno ¿Sabes si para el mercado De invierno Le han dado los papeles A Vinicio O no se los han dado? Claro Si te vas a gastar Un dinero Que a ver Aunque el tiki no te pida 80 millones Pero 30 o 40 millones Te va a pedir Por Gabriel Jesús Si luego Para cederlo Pues la verdad Es que es un poco Complicado el tema De que venga Gabriel Jesús Si no está solucionado El tema de Vinicio Yo lo veo complicado No sé O al final El club Encuentra Si lo quiere fichar Pero yo creo Que si quiere fichar A alguien Para que supla Benzema Lo fichas Para que juegue No para cederlo Al 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 Esparta de Praga No para encender Entonces No tiene mucho Yo creo Que es un fichaje Complicado Y entonces La verdad Es que tampoco Hay ahí Por ahí Ningún Delantero Que en estos momentos Bueno Pueda No digo Todo Pero Si es que Yo he jugado Un delantero Que te pueda garantizar Una media De 25 De 25 O 30 goles Por temporada Y que encima Acepte Ser suplente De Benzema Si mete 30 goles Sabe que va a ser titular En 3000 equipos Del mundo Por lo tanto Ahí es donde está Con la complicación Y para fichar A un delantero Joven Que tenga proyección Pues supongo Que el club Por lo que a mí Me dicen La idea Es que darse a Bojan Mayoral Si salen Los otros dos El problema delantera Es sacar A los dos elefantes Que tenemos ahí Sobre todo Mariano No se mueve Ni con agua caliente Totalmente 1000 ofertas Y nunca se quiere ir Porque prefieren Cobrar la pasta E irse Bueno Ahora dicen Que este año Dicen que igual Si que se va Pero igual Que se quiere ir No viene nadie A buscarlo Entonces El problema El problema Que tiene el Madrid Y la delantera Es estos De ellos dos Pues a ver No se Cual Viene Borja Mayoral Y a lo mejor Se ficha Un jugador Porque el problema De la delantera Pues nos pasó Porque el Madrid Es verdad Que estaba mirando A Julián Álvarez Pero tenía El problema Que tenía Con los Extracomunitarios Y entonces Pues no se Puedo traer Si me es un jugador Que me parece Un delantero Que Va a ver Que hace City Con él Porque Mo Guardiola Solo juega Con un delantero Y claro Si ha fichado A Haaland Normal es que juegue Haaland Pero a mí Es un delantero Que me gusta mucho Julián Álvarez Un delantero Que va a dar Que hablar Pero bueno Pero bueno De la llave De la llave De City Pues ya no lo tenemos Entonces Tampoco en estos momentos En el mercado Es que haya Muchos delanteros A ver los aislos Pero no van a venir Para ser suplentes Si en la Bundesliga Hay dos o tres En la Liga francesa También En la italiana Incluso en la Premier Va a venir A aceptar En el banquillo Van a decir Que se quedan Donde están Si no en cuenta Poniendo En énfasis En que ese año De Mundial Y que todo el mundo Quiere ir a Mundial Pues no te va a venir Un delantero Que es titular En su equipo Para venir A ser suplente De Benzema Después a que viniera Para ser el titular De Madrid Para ver Este Benzema Va a tener problemas Para encontrar Veremos Veremos Que pasa Compañeros Como lo veis vosotros Pues mira Aquí me voy a arrancar Yo Porque si que es verdad Que tengo De la Omas Que tenía ganas De hablar De la delantera El problema En eso coincido Con José Miguel El tema De que Hay que mover A dos Jugadores Que lo van a tener Muy complicado Para encontrar equipo O Ya no ellos Sino el club Porque Tenemos los precedentes De que Mariano Prefiere Ganar Llevárselo limpio A final de año Y Decir que juega En el Madrid Bueno Yo también puedo decir Que juega en el Madrid Me hago un Corta pega En el Paine Y soy delantero Centro en el Madrid No gano lo de Mariano Pero bueno Tengo la misma credibilidad De él Alguna vez Si que ha metido Algún gol y demás Y poco más Jovic El problema de Jovic Es el precio Por el que se pagó Al fin y al cabo Se pagó 60 millones Cuando jugaba En la Bundesliga Y demás Que venía a ser El delantero Suplente De Benzema Que iba a ser El que iba a sentar A Benzema Y Ha sido sentado él El problema es que El delantero que venga Sabe Que tiene que venir A ser suplente De Benzema ¿Cuántos delanteros Raúl de Tomás Es el principal problema Que yo veo con Yo es que paga 75 millones Por Raúl de Tomás Que lo digo sinceramente Que Raúl de Tomás No va a fracasar Porque cuando A la que esté Tres partidos Sin jugar Se deprime Y ya está Ya te monta el pollo En el vestuario Y tal Es decir Ya tenemos experiencia Con Ron de Tomás Es decir Si es verdad Que el club Pensó en el RDT Pero yo creo Que el GT Lo ha dicho Ya que Pensando también Que tiene buenas relaciones Con el español Porque se le ceden Muchos jugadores Pero El problema Que el español Necesita pasta Y el chino Que manda Dicho que 75 Nada Pagar 75 millones Por RDT Va a ser sentado En el banquillo Y que A los cuatro días Le entre Un yuyu Porque no juega Y ahora que va A la selección Y no vaya Porque el señor Enrique Si no juega No lo va a llevar Porque ya lo ha llevado Porque la gente Ha protestado Y no sé qué Pero a la que pueda No lo lleva Porque ya todo Yo conozco a Luis Enrique Y hace como es A la que pueda No lo va a llevar Es decir Yo creo que Estamos mejor Con Mariano Y con yo Y con Jovic Sí No sé yo No, no Hombre No nos monta en el pollo Con el otro Vamos a tener problemas Es decir Ya te lo digo yo Porque donde ha estado Ha tenido problemas Es decir A la que no juega Y él no es la estrella Y lleva Están cuatro partidos Que no es titular O que no juega Ya tiene problemas Lo estuvo en el Madrid Al principio de estar Y lo estuvo en el Benfica Es decir El Albenfica Fue como la gran estrella A la que falló No sé qué Y lo sentaron al banquillo Y ya montó el pollo Y al final fue cuando salió De verdad Pues primero a Rayo Y en el Rayo Funcionó muy bien Y luego ¿Por qué? Porque en el Rayo Era la estrella Y en el Español Es la estrella Claro ¿Qué pasa? Que ahora él quiere salir Porque con el Español Como el Español No se ha clasificado Para Europa Y no sé qué Pues quiere salir Y no sé qué No sé cuánto Pero Yo creo que Si no Si no viene Para ser titular Más vale Nos quedamos con Mariano Y con Joby Por lo menos No te van a montar Ninguna historia Este te la va a montar Ya te lo digo yo Este te la va a montar Esto está claro Es decir No Vale Si es mucho dinero Vamos a decir No te van a dejar Las cosas Son mucho dinero 75 millones No 75 millones Yo no puedo Como manera Aunque te ha bajado El Español Porque le cedas A algún jugador Pero Menos de 50 60 No te va a bajar Va a pagar Por un jugador Que va a estar Meses y meses En el banquillo Talgo que tenga Una lesión Benzema No sé Lo que sí es cierto Es que hay que buscar Alguien Porque Benzema Tampoco puede estar Jugando Hasta el partido De solteros Contracasados Esto también Es un pensamiento Que tiene que hacer El club Ahora ¿Quién se trae? Esta es la realidad Claro que también Trae un delantero Que luego cuando salga Mete cinco goles En toda la temporada Pues tampoco Vamos a ningún lado ¿No? Todo Este es el tema Es un puesto Es un sitio delicado Igual que hablábamos Al principio De la portería También el delantero Esto es un puesto delicado Porque si tú Tienes un delantero Que te marca Una media De treinta y pico Cuarenta goles Por temporada Claro si su cliente Te mete cinco Es que es un desastre Es un desastre Entonces Claro Yo creo Que hay algo Que hay que poner Porque lo que no podemos Estar Es otra temporada Más con la misma película Porque hemos tenido Suerte Que me ha llevado años Que no se lesiona Pero Oye La suerte No la vas a tener Siempre Y si se lesiona A Benzema ¿Quién está ahí Para meter goles? Eso es Rob, Vinicius Ni es goleador Te puede meter Pero bueno Ha metido quince O bueno Por total Veinte goles En temporada Está bien Pero Un equipo Como el Madrid Necesita un delantero Top Delantero Que meta De treinta De treinta goles Para arriba A lo largo de la temporada No digo en liga Digo a lo largo de la temporada De treinta goles Para arriba Eso es lo que necesita Un equipo Y que luego el suplente No sea Un pata de palo Porque claro Porque lo que le pasaba Al Bayern Cuando se lesionaba Levan dos Que ha tenido Suerte No se ha lesionado Pero cuando la ha tenido Algún partido lesionado Salía Chopo Motin Que yo marco Más goles que él Entonces claro Este es el problema Es decir Tú no puedes tener Es verdad Que podemos Para lo de Courtois Si tú eres un portero Que no va No lo va Prácticamente No va a jugar nada Tienes un problema Para atraer Pero es que el problema Que tienes Es como se traiciona El titular ¿Qué pones? Sí, sí, sí Lo que hablábamos antes Si pones un delantero Que mete cuatro goles En toda la temporada O cinco goles Pues claro Dices Bueno Si falla un partido Pues igual juega Y mira No se nota Porque si el delantero No mete Pero mete Vinicio O mete Rodrigo Podemos avalar el partido Pero el problema Es que Se vence más Se rompe una rodilla Puede pasar O tal Y está Un mes de baja O dos meses de baja Que quien mete Los goles Eso es Jaime Damián ¿Cómo veis El tema De la delantera? A ver Empecemos Por tus dos disgustos Que también son los míos Que son Mbappé y Haaland Entiendo Por citas Que hemos hablado En el pasado Con respecto a ellos Yo lo que tengo que decir Es que A Haaland Debido a la cláusula Que ha firmado Con el City Para dentro de dos años No lo vería imposible Puede ser una estrategia Del Real Madrid De estos dos años Que le tienen que quedar De buen fútbol A Messi Pues ya tienes Un delantero centro Titularísimo Como es Como es el francés Y entonces Ahí pues su recambio natural Mejor que Haaland No se me ocurre nadie A día de hoy El caso de Mbappé Sí que veo Sobre todo Por cómo he visto Que se lo ha tomado La afición Y entre ellos Me incluyo El rechazo de Mbappé Y sobre todo Conociendo un poco A Florentino Pérez Cada vez que se le ha echado Un pulso Yo creo que se ha cerrado Las puertas Mucho tendría que cambiar El panorama Para venir al Real Madrid Eso por parte Del fichaje De un delantero top Luego en cuanto Lo que se ha comentado De Asensio El cambio de representante Es un tema interesante Y yo creo que es debido A que él Al final Ahora está en una situación En la que se quiere vender Al mejor posto Y no hay mejor representante Que Mendes Para hacer esto Entonces Aquí Es la manera De poder ofrecerse A clubes Y es la manera También de decirle Al Real Madrid Oye Si yo me quedo Esta temporada Porque no me colocáis Porque él sabe Que es el activo Por el que podemos sacar Más dinero Es un tío Que si te hace Unos números Más que buenos Y se gana el sitio Y la temporada Te vendrá pidiendo Bastante más pasta Y si no se te va a ir libre Y sabe que se va a ganar Un buen contrato Y como he dicho Quién mejor que Jorge Mendes Para conseguírselo Ese es el tema En cuanto a Rodrigo y Vinicius Considero que Aunque están en un momento Diferente de su carrera Porque creo que Vinicius Podemos considerar Y creo que estaremos Todos de acuerdo En que ya ha explotado Después de lo de este año Y Rodrigo Aunque es verdad Que ha tenido Ha estado en el momento justo En el sitio oportuno Y en el partido oportuno Pero todavía no ha tenido Ese momento de explosión Definitiva Que sí que creo Que ha tenido Vinicius Pero ambos yo creo Que el techo Se lo van a marcar ellos Al final Entonces si Rodrigo La rompe Puede venir quien quiera Que el único que podía Estar de titular Indiscutible por delante De él Era Mbappé Pero teniendo en cuenta Lo que tú puedes conseguir En el mercado Yo creo que si Lo rinde bien Acabará siendo él En cuanto a Mariano Jovic Son dos garrapatas Lo que pasa Que creo que Jovic Es más ambicioso Que Mariano Porque puede jugar El Mundial con Serbia Y por ahí Él pueda pedir salir El tema es que Yo creo que al Madrid Ya le conviene Quitárselo de encima Definitivamente No nos conviene Una cesión Hay que asumir Que vamos a perder dinero Recuperar el máximo Que podamos Al final En los equipos No son gilipollas Y no van a pagar Los 60 millones Que pagamos en su día Nosotros Eso yo creo Que en el Madrid Se tiene claro Pero por otro lado Lo has ganado En otras operaciones Como por ejemplo Por la venta De Martín Odegaard No sé Comprando futbolistas A precio económico Teniendo en cuenta Cómo está el mercado Como he dicho El militado de Rodrigo O de Vinicius Pero al final El tema de Mariano Sí que es verdad Que para fichar A un de Tomás Ha dicho José Miguel Que sería un Morata 2.0 Lo que pasa Que Morata Se cree todavía Más de lo que es Porque quiere irse A otros equipos top Y no termina De ganarse el puesto De Tomás por lo menos Ha asumido Que es la estrella Pero en equipos De mitad de tabla Para abajo Pero Morata No es así A nivel de rendimiento Como delantero suplente Si no se quejara Oye Magnífico Magnífico Pero es que Se te va a quejar Aparte el pastizal Que te costaría De traspaso Entonces Al final Yo creo que La llegada De Gabriel Jesús Si se pudiera dar Por el tema Del cupo De los extracomunitarios Yo creo que lo ficharíamos Más o menos A precio de valor De mercado Que está en 50 millones De euros Creo que lo puede invertir El Real Madrid Brutal porque te cubre Las tres posiciones Y aunque sabe Que no sería indiscutible Jugaría más Sin duda Que en el panorama Que tiene en el City Porque cuando O sea Como delantero centro Lo tiene imposible Pero es que luego Tiene a Sterling Tiene a Phil Foden Tiene a Bernardo Silva Ahí sí que Imagina Sterling suena Para el Madrid también Porque Sterling Va a salir De los City También Es otro Otro dolor Pero tampoco Es un delantero centro Juega más bien Por Magda Y jugaría por Hombre Gabriel Jesús Además aceptaría Porque en el City Tampoco es titular Indiscutible Exacto Tiene menos poder De que sí que podría aceptar Hombre Otro nombre Que ha aparecido Que es un jugador Que a mí me gusta mucho Pero tampoco Un delantero centro Aunque ha marcado Muchos goles Esta temporada En la Bundesliga Sin Cunku Este nombre También ha sonado Bueno Yo creo que en Cunku Para sacarlo del Leicic Pues 60-70 millones O más Hay que pagar O más Sí, sí Es un jugador Que se ha revalorizado Muchos de mercado Que en pedido El Leicic No tiene intención De soltarlo Este verano Porque tiene Una cláusula Hasta el año tiene contrato hasta el año 24 o 25 pero si es verdad que él ha llevado un acuerdo con el lightship para salir en el 23 este año se queda pero bueno claro si le diera una oferta al light y de 90 o 100 millones pero más o menos de solo mucho y tampoco delante de los centros y es un jugador que juega más en segunda punta si con un jugador que juega delante entonces claro en el fondo te iba a jugar en el vídeo que vence mano un delantero muy móvil bueno pero es verdad que son los nombres que se han movido para decir un nombre que tengan que tengan calidad creo calidad puedan ser top pero luego hay otros jugadores que si son delanteros centros pero vamos a eso son titulares indiscutibles en su equipo y venir aquí para ser suplente de benzema pues lo tendrías complicado y si que lo veo complicado el tema delantero es difícil es difícil apuesta por un joven se queda borja mayoral eso es también tú como lo ves a ver yo creo que lo de que el delantero que venga tenga que asumir que sale suplente de benzema si el madrid imaginaos va por lewandowski lewandowski sabe que va a ser titular junto a karim benzema lo tengo clarísimo lewandowski no va a ser suplente de madrid es que lewandowski no puede ser suplente de madrid esta es que este es mi barco él lo sabe de bueno nuestro barco vamos a ver lewandowski no viene al madrid claro claro pero no va a venir al madrid pero pongo el caso en el que el supuesto del madrid imaginaos va por lewandowski presenta una oferta y dice que sí sabe perfectamente que va a jugar con benzema además a mí me cuadra que el delantero que vaya a imaginar que vaya al madrid a por él con la llegada de por ejemplo rudiger te va a dar mil opciones y miles sistemas para poder complementar y hacer mil variantes en la alineación de ancelotti es que yo no y los por ejemplo lo de tomás me parece un delantero más que interesante por supuesto conoce la casa evidentemente no vas a pagar 75 millones por él ni mucho menos pero yo no tengo así al final raúl de tomás sabe que es peor futbolista que se me diera por futbolista que carim benzema y que si juega benzema por delante de él lo va a entender evidentemente o sea que lo haya podido en el pasado no asumir por así decir también yo creo y propio de su inmadurez como futbolista y en lo personal por supuesto pero ha dicho mil veces que quiere que le gustaría volver al madrid que conoce bien la casa además desde la cantera y bueno y es ahora mismo mejor futbolista que hace varios años yo lo que tengo claro es que si el madrid va a ir a por alguien va a ser a por un delantero o sea no sé si gabriel jesús como ha dicho jaime que es más que interesante porque te cubre las tres posiciones tiene muchísima potencia tiene arrancada y además es un es un jugador que tiene gol es verdad que no ha terminado de explotar lo que se esperaba en el manchester city pero yo creo que como es que el ecosistema en su alrededor no es el favorable como ha dicho por delante tiene a phil foden por delante tiene incluso sterling prácticamente imposible por ejemplo el partido que hace la ida en el etihad contra el real madrid es escandaloso nos acordamos del partido de vuelta de bernardo silva pero de la idea de gabriel jesús totalmente indetectable por la defensa del madrid moviéndose incluso por en zona de de la medular del área yo creo que al final si el madrid va a ir a por alguien no deja por gabriel jesús y ojalá por levandowski pero y lo del pasaporte extracomunitario a ver yo creo que al final que se me entienda yo creo que es una milonga si se lo quieren dar a vinicius se lo van a dar tardaron dos días en darse van su parte y tardaron dos días en darse la labor a la selección de eso está clarísimo pero de asensio creo que a ti vamos a ver para parecer que todo españa es una cosa que hay bastante cobre pero si se lo quieren dar se lo darán digo yo a ver cuidado en su parte y se lo dan porque ha nacido aquí y el aporte tiene a ver una cosa es lo que antiguamente cuando yo era joven se llamaba los oriundos es decir que estas personas que tienen familias españolas claro a vinició se le da por los años que tú llevas aquí cuando lleva cinco años trabajando con contratos entonces tú puedes pedir la nacionalidad española entonces vinicius lo tiene pedido el tema está que la administración se paró durante la pandemia y ahora hay unos expedientes así de largo claro a ver claro si quieres se lo dan porque el expediente lo cogen y lo sacan como está el panorama del país yo dudo mucho de que con las colas que debe haber de gente esperando que se lo den pronto a ver a su pati se lo dieron por un tema de que habían nacido aquí es decir el problema es decir que el problema era que él ya era nacido aquí entonces él no lo tuvo que saber se fue a su padre a quien se lo dieron pero él era español porque tú por nacer aquí ya eres español y la por era nación francia pero sus padres eran españoles o abuelo no sé que yo tengo familia alemana mi abuelo mi padre puedo pedir la ciudad alemana por el tema de oriundos que se llama de sanguíneo de consanguinidad pero por lo demás decir el madrid no va a ir a por gabriel jesús y no tiene solucionado el tema de vinicius le volviremos no de gabriel jesús y si mañana a vinicius lo hace en español pues entonces ya hablaremos de los compañeros de la prensa tienen que mover porque hay que llenar papel y hay que llenar textura o está en la agenda porque no se puede igual cuando salió el tema de richard y son tres cuartos de lo mismo en el brasileño estamos hablando de que es que a no se puede gastar entonces a ver el problema es decir levantó que el madrid no va a fichar dejemos olvidémonos de levantos ya se lo ha dicho no 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 que yo me inventé nada no este representante ya fue a decirle al madrid oye pues como con lo del barça lo tiene un poco negro ya fue porque el deseo de levantó que jugar en el madrid no en el barcelona pero en madrid ya le ha dicho no el madrid no va a pagar 40 millones al baile por un jugador que tiene 34 años para eso me quedo convence más pero se acabó punto aguanta benzema que yo prefiero tener a robert levandowski dos años y luego irte a por halla que tener a borja mayoral sinceramente porque de la halla dentro de dos años es como cuando en base ahora vamos a hacer la película hagan como la hicimos en el bafe de cinco años al final no hablan está en el city dejémoslo ahí ya veremos qué pasa en dos años pero no vamos a estar fichando a los jugadores pensando que en dos años va a venir hagan no no porque ya tenemos la experiencia de mbappé que no fichamos a nadie para que venía en papel y al final no tenemos a nadie ni tenemos en papel ya está jalando está porque el madrid se ha equivocado y vamos a decir las cosas efectivamente vamos a decir las cosas claras porque hagan le había dicho sí al madrid lo mismo que mbappé mareaba la perdiz hagan dijo sí al madrid y no está jala en el madrid porque se pensaba que ja que el empate iba a venir punto ya está acabado ahí fue un error del madrid bueno pues ya está pero ojalá olvidémonos dentro de dos años veremos por dónde va la libre porque igual él él no quiere venir está muy contento allí y cobrando un pacífico y no quiere venir el madrid lo que tiene que pensar es el fichar a alguien y ya está y olvidarse de mbappé y obviarse de jalan porque ya no lo tiene y a partir de ahí porque busque donde sea y está cuál es el problema que yo digo tú dices que si viene lewandowski o bien empate claro como si venía empate aunque bien empate no va a estar el banquillo porque juega benzema y está bien claro pero toda otra vez a un delantero que no lo conocen nadie porque a la gente no se dice y este es delantero que venga a sentar al inicio saber que dice el público lewandowski por la gente sí 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 lewandowski benzema después porque vinició juegue a ratos pero puede jugar los tres por ejemplo pero sí que pueden jugar los tres pero 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 tú por ejemplo si pones por eso por un partido en celote y pp4 en el centro del campo y que no vinició en los siete que juegues claro si está levantó que o sea empate nadie va a decir nada pero yo te digo patricio sabes quién es el 90 por ciento los que están en el bernabéu no saben quién es patricio y tiene una copa muy buena patricio y 50 milícius claro es que este es el problema entonces es decir claro porque aquí la gente damos por supuesto de que para sentar al inicio tiene que venir en papel ojalá o para sentar a benzema desde el juego usted de inicio un partido y claro si viene en papel por su evidentemente en papel titular a la de titular tocados bien el patricio que ha metido 30 goles en la bundesliga pues muy bien y son algo como nadie sabe quién es patricio porque la contentina no la siguiente y ahora viene el patricio y pene y sentamos a vinicius entonces ya verás ya verás y que patricio falle dos goles ya verás lo que se monta en el avión porque vinicio está sentado bueno claro es que este es el problema es decir que el que venga nos guste o no nos guste el que venga viene para ser suplente de benzema y del inicio el que venga ahora claro de que yo que sé a mbappé se le despierte diga no no me quiero ir al madrid todas las cosas que no van a pasar pero claro es que dime tú un delantero pero que sea top top que se venga y diga no vengo al madrid entonces diga vale pues perfecto si entonces este señor si jugamos un 4 4 2 en qué partidos puede sentar a 15 más pueden estar vinicius en esto no tienes a ninguno no tienes a ninguno que la gente acepte que sean luego pues hablamos de patricio si llega a juega y mete 20 15 goles en siete partidos por la gente era posible que juegue claro pero de entrada es un jugador que el que venga tiene que aceptar que va a ser suplente de benzema y de vinicius porque el día 10 de agosto que hablamos de la supercopa de europa si juega valverde va a jugar con dos delanteros porque yo ya te digo que los igual que te he dicho que la 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 cmk va a jugar titular benzema y vinicius son titulares sin duda entonces el delantero que venga salvo que sea un delantero tipo en bate ojalá no están o levandowski que no va a venir pues va a ser un delantero que va a ser suplente de benzema y de vinicius bueno pero si es un delantero claro por ejemplo javier jesús entraría perfectamente porque sabe que en el city aún va a jugar menos pero patricio por ejemplo por poner este nombre o en cuncu que son titulares indiscutibles en el leipzig y en el baile de berkuse pues no te van a venir pues no te van a venir porque ese año de mundial no van a estar de aquí a noviembre prácticamente tres meses sentados en el banquillo este es el problema entonces tú tienes que buscar un delantero que acepte ser suplente de entrada de estos dos pero que al mismo tiempo te garantice un mínimo de 15 20 goles pero por ejemplo también te puede salir mal luca jovi tenemos el ejemplo de que la bundelliga metió 30 goles vino siendo suplente de benzema el problema es que se equivocaron porque luca jovi no era el fichaje yo lo siento mucho pero yo a gente del madrid que soy de los que fichan le dije que luca jovi no era el fichaje o sea cuál era el fichaje es timo bernal en el madrid sí que hubiera funcionado y te salía más barato qué qué que yo claro la vez que timo bernal te puede venir porque vamos a ver qué pasa en el chelsea con el nuevo cambio de esto que quieren fichar y quieren hacer limpieza de jugadores pues si timo bernal está en el mercado no es no es mala cosa porque timo bernal sabe con que no sea titular va a ser su titular en la selección alemana porque alemania no anda sobrado delante y timo bernal es un jugador que si le vas poniendo y tal tus 20 25 goles te lo garantiza en la temporada yo como dijo el míster un jugador con ese nombre no sé yo pero también él pilló una mala racha que porque también mira javier también empezó muy mal y ahora hasta los jugadores no entran decir yo a mí me parece un muy buen delantero no es un delantero top no te voy a decir que levantó evidentemente 10 y es el torpero muller pero no conociste y soy muy joven a ver muller pero es un delantero que 20 25 goles te lo garantiza durante la temporada y un delantero suplente que te da 25 goles es decir es que es que esto lo que tiene que buscar el madrid el delantero todo ya veremos porque dos que hay delanteros ahora empate y jalan esto es olvídate esto es olvídate salvo que salga otro en estos dos tres años en estos momentos son empate y jalan no te puedes olvidar esto te puedes olvidar entonces chico pues yo siempre digo esto es como el póker son las cartas que te han tocado luego hacen los cambios y te puede venir una buena mano pero las cartas que hay son estas y tú en estos momentos empate y jalan te olvidas para que dentro de dos años jalan mire usted dentro de los años todos calvos como decía que veremos dentro de dos años si jalan quiere venir o se quiere quedar en el sitio mientras este fichado un delantero tienes a benzema que es el balón de oro te va a marcar lo que ha marcado posiblemente la temporada viene va a seguir marcando pero tú necesitas un delantero de garantías y de garantías significa no que te vaya a meter 40 goles porque entonces ya sería un delantero todo de lo que debe estar 20 25 goles por temporada y que acepte el rol de que la mayoría de partidos e incluso partidos importantes va a ser suplente y de esos no hay tantos eso es entonces o bien no fichas a nadie y sube a la gente de la casa jamás llorar la tasa que se ha dicho en un chaval que me gusta pero si sube para que juegue algún partido porque se va a estar en el banquillo comiendo pipa para eso no entonces digo lo mismo que hemos hecho cuando el portero si me habéis escuchado otros dos o se ficha a un delantero hay un portero con garantías garantías pero ya con experiencia y tal pues se ficha pues se sube un chaval del castilla y en el delantero igual nos quedamos con borja mayoral y con la tasa si al final sale el jovi kim mariano se ficha a un delantero pues si timo verner está en el mercado pues timo verner porque es que otro delantero no te va a venir madrid es muy bonito jugar claro que todo el mundo quiere jugar en el madrid pero quiere jugar no está en el banquillo mirando la musaraña eso es una cosa simplemente comentarle un nombre a jose miguel que es la otra piedra que yo tenía que es blaovic no te lo va a soltar la lluvia ha pagado 90 millones y le está metiendo goles hasta por debajo de los hasta con el sobaco la indiscutible la lluvia va a soltar a ver lo que va a vender la lluvia bueno no que va a vender sale libres de ibala pero tampoco un delantero de la que mete goles pero parece lo tiene cerrado con el inter pero la obis la lluvia otro va a soltar la lluvia parece que quiere meter en la operación con morata a moussetín pero para traer a moussetín yo con todo mi respeto está igual que moverme si está en el mercado no si no es cierto así de claro pero la obis la lluvia no te lo va a soltar vamos ni loco loco es el fichaje estrella que han hecho esta después de mercado de invierno que les costó casi 100 millones y le está metiendo oles por todos los lados y vamos a hacerla el palo la columna vertebral de crear la lluvia de la temporada que viene y poniendo que la lluvia te lo voy a vender por necesidad económica este 130 de estos 40 de estos 50 millones a ellos 90 y pico y es un jugador que ha pegado un salto exponencial de desprecio en transformar desde estaba en la fiorentina local hasta la lluvia que te van a pedir un pastor al madrid se lo ofrecieron el presidente de la fiorentina que no se lo quería vender a la lluvia se lo ofreció al madrid este mercado de invierno y al precio más barato que a la lluvia pero como estábamos esperando en papel nosotros con el papel nos ha pasado con aquella obra de teatro de samuel beckett que se llamaba esperando a godó son dos personajes que están esperando a otro que se llama godó y la obra termina y godó no ha llegado con el papel nos ha pasado lo mismo hemos estado cinco años esperando en papel yo en el as escribí un artículo que se llamaba precisamente esperando a papel hace dos años no ahora hace dos años yo escribí un artículo se llamaba esperando papel y hablaba de esto de la obra de teatro y porque ya llegó un momento del tema mbappé me empezaba a cansar y aburrir cada verano iba a venir cada verano iba a venir cada verano iba a venir y nunca venía entonces dije que parecíamos ya los dos personajes de esperando a dos pero esperando el papel y que al final el mbappé yo dije hace dos años digo nos va a pasar como los personajes de la obra de beckett que al final no vamos a quedar sin el papel y no va a venir en parte y empate no ha venido y hemos perdido a blaovic y hemos perdido ajado bueno pues esta es la realidad pues pues estas son las cartas que nos han tocado en la baraja hombre uno puede decir hemos ganado la liga la champions sin jalan sin empate sin blaovic y sí y con vinicius marcando en ti pero hombre uno tiene también que empezar a pensar en la temporada que viene y en futuribles porque el tema también tiene su edad por lo tanto hay que empezar a pensar en algo más que los pasados gloriosos y empezar a pensar que los equipos de la liga española y también de fuera se van a ir reforzando los jugadores nuevos son eternos y que no van a estar siempre que hemos tenido mucha suerte de que no ha habido muchas lesiones pero para que viene vamos a tener una traya de partidos tanto el equipo como luego los jugadores por mundial y que veremos entonces pasan a necesitar por suplentes de garantías en puestos claves y el delante de los centros un puesto clave es lo que yo veo y pienso yo no soy quien ficha y quien hace fuera el que fichaba ya te digo que aunque papé no hubiera venido tendríamos un delantero porque yo ya lo hubiera traído hace cuatro años yo hace cuatro años lo voy a traer otras cosas porque hagan también nos dormimos a la parrala cuando estaba en el salburgo como no nos llevamos bien con minos rayola pues no se quiso traer el pasado ya como dice como es de mi amigo antiguo director alfredo del año no vale la pena llorar sobre la leche derramada pasado y al pasado no vale ahora hay que pensar ya tiene el madrid cuando ganas la champions la decimos cuarta ya estás pensando la decimos quinta acto ya no vale estar pensando en podríamos haber fichado a este al otro van de la moto no están se acabó ahora hay que pensar de cara al futuro y punto pero también dependerá del dinero que tengamos al final hay que cumplir con un feliz financiero y hay que cumplir con los límites salariales hay que cumplir con muchas cosas por lo tanto yo creo que si no hay salidas importantes que pablo diga que van a haber muchos fichajes yo no creo que estos dos no son los que venían y que el resto vendrán si salen igual un delantero si por necesidad pero no creo que que muchas alegrías vaya de igual me enrollo mucho tranquilo no al final lo que decimos no al final veremos lo que acaba pasando y en un par de años pues volveremos otra vez con con ese tema que decías tú josé miel tan pesado con dembappé porque volverá a salir de jalan que saldrá yo creo que el papel no yo creo que de jalan de jalan sí yo creo que de mbappé también hablar ah bueno hablar 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 no 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 digo que el madrid lo quiera fichar pero hablar seguro que volverá otra vez el tema cansino con con el barrio si bueno hemos acabado acabado la delantera si os parece después de un par de horitas de programa ya repasando un poco todo lo dejamos aquí dar las gracias primero a toda la gente que se ha pasado por el directo a toda la gente que lo pueda estar viendo en diferido en youtube también y después pues también a los primeros compañeros que se han pasado tanto a pablo como a charly como a víctor después también a ti álex a ti damián a ti jaime que hacía tiempo que no nos veíamos y tenía y evidentemente a ti también josé miguel que nada que no te preocupes evidentemente por por como tú dices la tardanza que vaya que más faltaría más faltaría o sea que los problemas son los horarios no ahora para hombre falta de ganas porque son los horarios pues hay mucha gente que me pide entrar en muchas cosas intento estar con todo el mundo pero a veces los horarios son verdaderamente desastrosos y entonces para espantar un minuto o dos minutos pues prefiero decir ya 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 cuando pueda y tengo tiempo con nosotros no nos quejamos porque es la segunda vez hemos repetido o sea que no hay ningún problema esperemos repetir antes no tardar tanto y ya está por tranquilidad vamos a ver qué pasa siempre para adelante y a la madrid que lo principal eso es pues acabamos con eso con un gran a la madrid y gracias a todos saludos adiós adiós no 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 Chau.